...unidades, segundo es Cerro Porteño que tiene cuatro, el tercero es Santa Fe, con un punto y Cobresal cerrando con cero unidades. Novedades muchísimas, diez entre los dos equipos, seis en Cobresal, cuatro en Independiente Santa Fe, ya seguramente los aficionados en casa empiezan a ver los rostros. Por ejemplo de Cristian Borja, quien va a reemplazar a Leibin Balanta, que no se pudo recuperar para jugar el partido. También Jainé Barreiro, que va a reemplazar en esta oportunidad a Sergio Tálvaro en el lateral derecho. Y en la mitad de cancha, que tampoco está el... ...que despuntó en la fase de repechaje ante Oriente Petrolero, pero que después le ha costado trabajo reencontrarse con el gol. En fase de grupos todavía Santa Fe no ha podido anotar en esta Copa. Brixton, Libertadores de América y son seis las novedades también en el cuadro de Cobresal. Por ejemplo, la pareja de centrales, Diego Silva, Flavio Rojas, también en la mitad de cancha, Jorge Acuña, un experimentado jugador. El delantero, Javier Herbeck, también Pablo González y lo propio con Israel Poblete. Ya vamos a estar con las formaciones y con los parados de los equipos. Una victoria, cinco empates y dos derrotas es lo que se resume en el historial por parte del equipo chileno. Esas dos derrotas en la presente versión, 0-1 frente a Corinthians en este escenario y 2-1 como visitante en el estadio de La Hoya ante Cerro Porteño. Por ahora se efectúa el saludo entre ambos bandos, incluyendo a la nómina arbitral, hoy ecuatoriana para este compromiso. Cinco y treinta de la tarde van a jugar también Cerro Porteño y Corinthians en La Hoya. El arbitraje será para el ecuatoriano Rodin Zambrano. Uno de los jueces preseleccionado para Rusia 2018 es precisamente hace cuatro años escarapela FIFA. El juez de este encuentro, reiteramos, Rodin Zambrano de Ecuador, el país vecino. Ahora el golpe de vista es lindísimo, ¿no? Allí en el desierto de Atacama, en esta región donde está ubicado en El Salvador el estadio El Cobre con capacidad para 20 mil personas. Pero la región tiene tan solo... Aspecto curioso, ¿no? ...8 mil personas. Vamos con las formaciones de los equipos. Aquí está el Club de Deportes Cobresal con su nómina titular. Con arquero argentino, con el número 30 Sebastián Cuerdo. En la zona defensiva, Patricio Jerez, el lateral por derecha. Pareja de centrales para Diego Silva y Flavio Rojas. Con el 3 Silva, con el 18 Rojas. Y con el 24 lateral por izquierda, Alejandro López. En la mitad de la cancha, con el 7 abierto, González. Él es Pablo. Con el 6, Jorge Acuña. Con el 23, Víctor Sarabia. Y abierto por izquierda, Israel Poblete con el 21. Por delante de esa línea de cuatro, Fuentes. El encargado de la creación, el cerebro que tiene el equipo de Dalcio Giovannioli. Que será con el 28 entonces, Johan Fuentes. Y en punta estará Javier Gerbeck con el número 27. Entrenador argentino. El más importante en la historia de Cobresal. Y aquí presentamos la nómina del cuadro visitante independiente Santa Fe de Colombia. Robinson Rufay Zapata, quien tuvo un paso por el fútbol chileno por allá en 2006. En la zona defensiva, Yaini Barreiro, lateral por derecha con el 3. Jerry Mina con el 2. William Tecillo con el 21. Y por izquierda, con el 23, Cristian Borja. Laterales improvisados por la necesidad, por obligación. Juan Daniel Roa con el 17. Jason Gordillo con el 16. Sebastián Salazar con el 13. Y Luis Manuel Seijas con el 20. Y en punta, como les decíamos, con el 15, Antonio Otero. Y con el 9, Carlos Ibargüen. Es el equipo de Gerardo Peluso. Otero titular para este compromiso. Y aquí está el juez del partido, Rodi Zambrano. Decíamos, árbitro principal. Cobresal, asistido por la zona 1 con Cristian Lescano. Juan Macías, el 2. El cuarto oficial, Omar Ponce. E Iván Guerrero de Chile, el asesor de jueces para el día de hoy. Lleva Santa Fe 197 minutos sin marcar goles en esta Copa Bristol Libertadores. Y Antonio Otero, ante Oriente Petrolero, fue el más reciente anotador. Muy bien, en el banco de suplentes, Cobresal tiene a los siguientes. Con el 12, Jeff Barría. Tiene con el 13, a Miguel Escalona, que venía siendo titular. Lo propio con el 22, Rodrigo Ureña. Iván Sandoval, Nelson Sepúlveda, Carlos Ollander y Eduardo Otárola. Esto es los suplentes de Cobresal. Y los de Independiente, Santa Fe, Leandro Castellanos, Albir Soto, Valdomero Perlaza, Miguel Ángel Medina, Jonathan Gómez, William Palacios y Carlos Rivas. Las alternativas en el equipo de Peluso. Y todo listo. En el estadio, El Cobre, para ver este Cobresal Independiente, Santa Fe y la necesidad del triunfo para los dos equipos. Y ustedes lo van a disfrutar con el relato de Carlos Roberto Cruz. Ya estamos televidentes listos para que el corazón se vista de gala en esta confrontación Colombo-Chilena. Atentos a la señal de Rodi Zambrano. Estamos listos, Rodi. Cuando quieras. Sol tanicular en esta localidad chilena. Bueno, con ese medio campo que puede hacer Independiente, Santa Fe, o jugar como lo viene haciendo habitualmente, con una línea de cuatro en el medio. O, por qué no, un rombo, como Vertis retrasado con Jason Gordillo. Y centralizado, Seijas por izquierda. Salazar también puede ocupar esa posición. O el propio Juan Daniel Roa. Y adelantamos unos metros justamente al venezolano para que cumpla la función que habitualmente cumple Omar Pérez en este equipo, quien sigue recuperándose de una lesión. Un rombo o cuatro pueden ser algunas de las alternativas que tenga Independiente, Santa Fe, hoy para llevarse los puntos en condición de visitante en el cuadro chileno. Cuatro, cuatro, uno, uno, podría ser la demarcación, la forma de pararse en el terreno de juego, al menos desde el papel en Cobreza. Arranca ahora sí el compromiso televidente de Foxborgs. Ya se movió la pelota por parte del equipo Independiente, Santa Fe. Este balón de Luis Manuel Seija desplazando rápidamente para Cristian Borja. Aquí está con este balonazo profundo para el corte que le correspondía hacerlo a Diego Silva. Comparte por la mitad la aparición primero de Víctor Hugo Sarabia. Dominando por la franja derecha. Ahora es Patricio Jerez. El pase que va quedando, toque de la bola para Gordillo. Rápidamente la desplaza justamente en el conjunto santafereño. Aquí está para promover el centro Borja, corazón del área, el corte en defensa. Para que el balón se pierda la zona de esquina, será para el equipo colombiano. Y ya vemos a Luis Manuel Seijas acomodándose. Y lo primero que muestra Independiente, Santa Fe, es a Cristian Borja en el acompañamiento de la jugada. Es el lateral por izquierda hoy, pero llegó hasta zona defensiva de Cobresal para acompañar el ataque de Santa Fe. Y atento está Jerry Mina para el cabezazo. Arránca, le pegó esa pelota, Seijas, corazón del área, el rechazo. Llegará Juan Daniel Roa para perfilarse y la mandó para cualquier parte. Primer saque de puerta para Sebastián Cuerto, el golero del equipo chileno. Tuvo tiempo para pensar qué hacer Juan Daniel Roa. Termina empalomando de manera indebida la pelota y por eso va a reponer Cobresal. En pantalla, Gerardo Peluso. El profe Peluso atento. Y Sebastián Cuerto para despejar de portería. Cumplimos ya, amables televidentes. Es el primer minuto de esta contienda. En ese cabezazo estaba justamente Juan Daniel Roa, hombre de la marca. Aparición de Sarabia. Detrás de él, Sebastián Salazar. Salazar y Sarabia. Recuperación primero con falda, dice el juez del partido, Rodi Zambrano, para Cobresal. ¿Y cómo está el banco, Carlos? Todo bien, todo tranquilo. Como nosotros que contamos con Travel Ace Assistance para nuestros viajes, la compañía líder de asistencia al viajero en América Latina. Haz como nosotros tú también y contrata ahora a Travel Ace Assistance ingresando a Travel Ace.com o contactando a tu agente de viaje. Travel Ace Assistance, cuidamos tus viajes, cuidamos tu mundo. ¡Lanzamiento lateral por parte de William Tecillo! Estaba precisamente en esa zona ubicado, Gordillo. Otro servicio lateral por parte del equipo. Cobresal de Chile. Primeras acciones del encuentro. En una zona bastante cálida del país austral. Les presentamos por este lado a Patericio Jerez. El lateral de la parte derecha, camisa 26. Ya repuso entrega rápidamente para Pablo González. El corte de Betecillo y otro servicio lateral. Y aquí está Dalcio Giovanoli. Estratega del equipo chileno. Viene quedando esa pelota. Jerry Vina pendiente de la marca sobre el número 27, Javier Herbeck. Servicio lateral a favor del equipo colombiano. Y aquí está el 27, la camisa que corresponde a Javier Herbeck. En el equipo de Cobresal. Único delantero en punta. Por momentos parece que hace un 4-3-2-1 Cobresal. Lanzaba esa pelota Cristian Borja. El balón que va quedando. En la parte interior rechaza de cabeza. El contacto fue de Silva. Imbal enviaba para buscar a su compañero Johan Fuentes. Aquí aparece con la brusa 28. Y desplaza por la parte izquierda Alejandro López. Camisa 24. La viene profundizando hacia la zona exterior. El balón que venía rebotando. Y él es Barreiro. Lo apreciamos con el número 3 en la espalda. El referente de Cobresal es Johan Fuentes. Eso lo ha dicho en la antesala del partido. Robinson Zapata advirtiendo la buena pegada que tiene de media distancia. Sale Santa Fe. Se proyecta ahora el balón de Tecillo por la raya. Trabaja y envía para que la contactara Cristian Borja. Impreciso por allí. Lanzamiento lateral. Será para Jerez. Repuso el equipo chileno. Viene flotando Fuentes. Arranca y rompe la marca. Primero avisaba Gerbeck. Daño incluido por la punta superior. Atención con esta pelota. Que va retomando. Jorge Acuña. Camisa 6. La combinaba con Víctor Sarabia. Y se proyecta ahora por la punta. De nuevo. Subiendo Poblete. Envío por la franja lateral. Responde el equipo colombiano. Aquí estaba Fuentes de cerca. Cuatro defensores. Tiene Independiente Santa Fe. Tres volantes en una segunda línea. En el centro está Sebastián Salazar. Un poco más abierto por izquierda. Jason Gordillo. Por derecha Juan Daniel Roa. Y por delante de ellos. Quien tiene la pelota en este momento. Luis Manuel Seija. 100 punta. Por izquierda. Carlos Ibarueni. Por derecha Antonio Otero. Y cuatro son los minutos de este compromiso. En la etapa inicial. Cero Cobresal. Cero Santa Fe. Salazar desviaba para Roa. El balón que venía quedando otra vez con Alejandro López. Combina rápidamente. 23 en la espalda. Es Víctor Hugo Sarabia. El pase profundo para que ya aparezca ese perfil. Aquí lo apreciamos. Justamente. Siete en la espalda. Pablo González. El pase retrasado. Viene Cobresal. El centro que va quedando. Arroa de piso. Corte Vetecillo. Por la punta libre y disponible. González prepara centro. Aquí lo estaba cortando justamente. Con la mirada se proyectó González. Salazar aparecía. Con zurda para evacuar a medias. Y el balón que cambió de territorio. Y se perderá para la franja lateral. Llegaba Cobresal de Chile. Primera apertura de campo del equipo chileno. Sobre el sector derecho con González descolgado sobre esa zona. Pero en la imposibilidad de encontrar un receptor. Con el centro que levantaba luego de un buen enganche. Ante Jason Gordillo. Aparición para Juan Daniel Roa. A quien conoce más la banda derecha. Tocaba para Antonio Etero. La carga fue de Alejandro López. Sobre el 15 colombiano. Tiro libre de costado. En favor del cuadro albirrojo. Y ya se prepara Barreiro. En el equipo santafereño. Contactó para Tecillo. Segundo cuarto de campo. Salida para el equipo colombiano. Ahora la contacta. Ahora Jerry Vina. Mina que la pisa. Mira por dónde. El toque atrás para el guardameta. Robinson Rufay Zapata. Flotando estaba en ataque. Herbeck. El varonazo profundo. Se convierte aquí en el primer fuera de juego. Posición prohibida para Antonio Etero. Muy bien. Y si revisamos también. Cómo se para en cancha. Cobresal. Tiene una línea de cuatro defensores. Ustedes la ven claramente aquí. Por delante de esa línea. Tiene. Mientras vemos. Que quedaba justamente. Regresando del fuera de lugar Antonio Etero. Que en la mitad de cancha. También tiene cuatro jugadores. Por derecha Pablo González. Dos volantes centrales. Acuña con el seis. Poco sobre la derecha. Sarabia con el 23. Y por izquierda. Aparece el jugador Johan Fuentes. Con el 28. Jugador para tener en cuenta. Y más adelantados. Como delanteros. Con el 21. Israel Poblete. Y Javier Herbeck. Con el 27. Zurdazo muy profundo. Por parte de Sebastián Salazar. Y esto se convierte en lanzamiento de manos. Patricio Jerez. Pide una pausa para su compañero Pablo González. Lo referencia. Cristian Borja. Arránca. Se perfila. Sacaba Jerez. Incomodando Limonal Seijas. Pegaba en Jerez el lateral del equipo. Chileno. Profundizaba Borja. Arránca. Se perfila. Mira por dónde. Salida para el equipo. Independiente Santa Fe. Carlos Ibargüen. En solitario por la punta. La marca de Acuña. Ibargüen desprende. Borja apareciendo. Primero estaba ese toque de tesillo. Para Jerry Vina. Borja que se escapa por la punta. Y deja un 3 en defensa del equipo colombiano. Ahora aparece Seijas. Marca de Acuña. El venezolano contacta. Aquí está Borja. Conexión por la zona superior. Está otra vez Seijas. Borja llegará a esa pelota. Y se pierde para el saque de puerta. En el comienzo trata de tener más la pelota. Independiente Santa Fe. Bastante participación de Sebastián Salazar. De Jason Gordillo. Y ellos. Una vez que controlan la pelota. Lo primero que hacen es buscarlo. Al venezolano Luis Manuel Seijas. Aquí aparece Flavio Rojas. Primero estaba su compañero Diego Silva. Contactó para el guardameta Sebastián Cuerdo. Arrat de piso el trabajo del equipo chileno. Prefiere utilizar la vía aérea. A media altura. Corte de Barreiro. Combinación para Juan Daniel Roa. Pelota en López. Estaba pendiente. También Sarabia López. Arranca con este zurdazo para contactarla. Estaba esperando a Javier Herbeck. Desplaza por una punta. Y el servicio lateral favorece al equipo al vía rojo. Junta sus líneas. Cobresal. Poco espacio entre delanteros y defensores. Pero tiene que bajar bastante. De todas maneras. Tanto González. Como Herbeck. Y como el jugador Poblet. Se escapa. Y bargo en descontado a la marca López. El pase para Antio Netero. Dos hombres en la referencia del jugador colombiano. Y aquí se pierde amigos. En este lanzamiento lateral. Cierre de Flavio Rojas. Será para el equipo colombiano. Qué tarde la de esta tarde se dirán algunos en este escenario. Por el sol canicular. Ahora Seijas. Cambio de perfil lo persigue Acuña. A ver el venezolano ponía el cuerpo. Y esto se traduce amigos. Pedía la falta el jugador del equipo colombiano. A ver. La marca es de Acuña. Experimentado. Jugador que tiene Cobresal. Para mí no hay infracción. Pero el árbitro ha determinado que es así. Y aquí puede ser muy peligroso Independiente Santa Fe. La fórmula es Seijas a la cabeza de Jerry Mina. A ver cómo le va al conjunto cardenal acá. Aguardamos el replay para ver la decisión del juez con la asistencia uno. Y ya estaremos completando el minuto nueve. La especialidad de la casa. El balón detenido Jerry Mina. Flota Borja. Discute con Saravia quien lo referencia. Mina Silva también. Lo referencia al alto zaguero colombiano. Es el cobro santafereño amigos. Ya se cobra por parte de Santa Fe. De cabeza y la pelota abajo. Saque de puerta para el guardameta. Acuerdo. Llegaba también William Tecillo. Si ganaba. Lograba escaparse de la marca. Son muy peligrosos. Tanto Mina como Tecillo. Aquí fue William el que ganó. Se desprendió de su marca. Vean cómo logra cabecear frente al arco. Pero no puede darle la dirección deseada a su cabezazo. Lo tenía en la referencia el jugador Acuña. Hay un momento en el que pasa de todo en el área. El árbitro sencillamente no advierte en esta acción. Sino que deja seguir. Y tuvo un primer aviso independiente Santa Fe. Transmite Fox por la Copa Bristol. Libertadores 20-16. Y así conquistamos las ilusiones de ambas escuadras por alcanzar la victoria. Cero por cero Cobresal e Independiente Santa Fe. Hay un corte, ¿no? Así es. Jugador que debe ser retirado del campo de juego. Aquí Rodiz Zambrano en la charla con Johan Fuentes. Ya usted lo decía. Es el capitán de campo, además. Es correcto. Cobresal e Independiente Santa Fe. Reiteramos, tercera fecha en el grupo 8. Segunda ronda de la competencia suramericana. Completaremos, amigos, el minuto 11. Cuerno para despejarla. El balón por los aires. Llegaba ayer Rivina. Juan Daniel Roa contacta. Pasaba el ataque atero para buscar a Ibargüen. Oportuna la aparición también del propio López. Con derecha para transportar. Envía por la mitad. Aparición de Sarabia. Atención con esta bola del equipo colombiano. Aquí estaba Seixas para enviarla otra vez con Juan Daniel Roa. El carril disponible. Espacio también libre para que se perfile. Propone centro, corazón del área. Y ya se pierde este balón para el cobro de esquina. Vean a Seixas pendiente por la parte superior. Por ahí puede encontrar una vía Independiente Santa Fe. Con este señor. Con Juan Daniel Roa. Va a tener la posibilidad de jugar libre sobre el sector derecho. Aquí tenía mucho espacio. Prefirió el centro en vez de conducir. Buscándolo a Ibargüen. Llegó la interceptación y va a levantar Seixas. Bien el jugador venezolano. Cabiza 20. En el equipo santafereño. Arranca Seixas corazón del área. Llegaba el salto de Jerry Mina. Antes de ello el toque también de Diego Silva Borja. Para el jugador Seixas. Sí señor. Creo que había una carga ilegal de Jerry Mina sobre un defensor de Cobresal. Aquí veanlo. Cuando se levanta le pone los brazos en la espalda de Javier Jermec. Tiene más la pelota Santa Fe. Más propositivo el conjunto colombiano. Ahí está cercano Borja. Sobre Javier Jermec. La bola por esta punta del equipo chileno. Roa que interrumpía. El varón por el carrito de Milistra. El número 24 hablamos de López. Rechazando cuerdo. Servicio lateral en favor del equipo colombiano. Será Juan Daniel o preferiblemente Jaime Barreiro. Y por momentos funciona esa línea de tres mediocampistas de Santa Fe. De Roa, Salazar y Gordillo. Porque ha impedido que pueda armar su propuesta futbolística el equipo de Cobresal. El corte fue de Alejandro López en este plano. Para impedir que la pelota quedara en poder de Antonio Otero. Inquieto el número 15 del conjunto santafereño. Aquí está Ibargüen. Lo referencia. Patricio Jerez. El propio Rojas también. Roa desplaza. Servicio lateral. La pelota para Jason Gordillo. Arranca por la punta. A ver Juan Daniel cómo combina. En corto la acción para Luis Manuel Ceijas. Roa. La perdía porque estaba también presente. Acuña se sumaba a Sarabia. Salida por parte del equipo de Cobresal. Pase profundo de Fentes. Para buscar a Poblete. Atención porque supera Poblete. Allí Rivina queda Israel. Camisa 21. Centro. Corazón del aire llegaba. Para que también rechazara en defensa Cristian Borja. Y esto se va Daniel para otro lanzamiento lateral. Pero demuestra que también es la zona fértil la de los costados para Cobresal. Ojo. Atención con este remate a la puerta. Rufay Zapata controla en el área chica. Y digo que la zona fértil porque ya pudo desbordar por derecha. Sin encontrar un buen receptor en el centro. En aquella oportunidad de Pablo González. Y ahora hizo lo propio con el jugador Israel Poblete. Ganándole incluso esa pelota a Jerry Mina. La combinaba Ceijas. Aparición de Flavio Rojas. El zaguero que utiliza la punta. Y con derecha. Prevaleció en este caso la posición para desviar. En el saque a la tela llegará Juan Daniel Roa. Ya vuelve al terreno de juego Diego Silva. Atendido. Afuera del campo. Después de tener un corte en esa acción del tiro de esquina anterior. Cambio de frente. Barreiro para que Tecillo. Le enviara el servicio lateral. Y el turno para Patricio Jerez. Repuso Cobresal. En corto para Cuña. Buscará Sarabia. Arriba también le espera Johan Fuentes. Aquí está Cobresal de Chile. Con la izquierda para transportar ahora. Alejandro López. El balón del conjunto. Minero. Ojo con esta pelota que conectaba Poblete. Viene Alejandro López. Y se perdió para el servicio de banda. Favorece al cuadro colombiano. En el partido que permanece cero por cero. Y ahí baja el jugador Juan Daniel Roa. Aportando, colaborando, siendo cooperativo también con Jainé Barreiro. Un gol apenas recibido por parte del conjunto colombiano Guilherme. En el duelo frente a Corinthians. Tanto que recordemos llegó al minuto 19 de la parte final. En su visita a territorio brasileño. El rechazo fue de Diego Silva. Y aquí la aparición de Juan Daniel Roa. Conoce la posición. Franja derecha. En tercer y último cuarto de campo. Presencia del 17 colombiano. Fuentes. En ese cabezazo rechazaba también Víctor Hugo Sarabia. El balón de Tecillo. Zurdazo profundo. Segundo cuarto de campo. Para que pasara a buscar a Antonio Otero. Y llegará el guardameta Sebastián Cuervo. Comenta Daniel Angulo Rugeles en Fox Force. Sí, Carlos Roberto. El trabajo por sector derecho es todo de Juan Daniel Roa. Porque no va a pasar al ataque. Es normal que no pase el ataque Jainé Barreiro. Sí lanza Independiente Santa Fe más por izquierda. En esta oportunidad a Cristian Borja. Recordemos que tuvo que jugar con estos dos laterales por izquierda. Que no tienen esa posición natural. Pero tiene a sus cuatro jugadores de esa posición lesionados. A Julián Anchico, a Sergio Tálvaro, a Valanta y también a Juan David Valencia. Interactuamos y compartimos este compromiso a través del numeral Libertadores por Fox. En nuestras redes sociales. Vea cómo presionaba Poblete. Devolución de Barreiro. El rechazo de Zapata. Para buscar a Antonio Otero libre de marca. El número 15. Remate que se va. Y la pelota al fondo de la portería. Gol. 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 De Independiente Santa Fe. Gol. Gol. De Antonio Otero. Ese pase profundo de Robinson. Rufay Zapata. Portero capitán. Dos rebotes. El 15 que venía. Siendo cerrado. Pero se decide y patea. Para marcar el primero. Cobresal cero. Independiente Santa Fe uno. Pero quién más sino él. Para romper 213 minutos sin marcar. En la Copa Bristol Libertadores. Otero con la 15. Y él es el protagonista del gol en Fox Sports. Y sabe que creo que vamos a tener que dárselo en contra a Patricio Jerez. Si no me falla la visual. Primero el error garrafal de la pareja de centrales. De Diego Silva. Y de Flavio Rojas. Que dejan picar esa pelota. Y después el premio. A la insistencia de Otero. Que fue a pelear esa pelota. Y que llevó al error. A la equivocación de los centrales. Y en un balón que termina. Pegando en Patricio Jerez. Y con la parábola que hace la pelota. Venciendo al arquero Sebastián Cuerda. 1-0. Gana Santa Fe. Era el que más lo intentaba. Sin haber generado todavía oportunidades claras de peligro. Pero de todas maneras. Su disposición en el campo era más ofensiva. La primera que generó amables televidentes. Y aquí convierte a Antonio Otero. Reiteramos. Minuto 16. Gana Santa Fe. Barreiro. Combinado para Gordillo. Se perfila ahora. Con la salida de Juan Daniel Roa. Arranca y toca con dificultad. Cejas. Caño incluido sobre López. Juan Daniel López. Aquí estaba Sebastián Salazar. El balón del jugador Víctor Hugo Sarabia. Sarabia que transita. Parte interior. El manejo de la bola por el carril que administra Patricio Jerez. El corte. También del jugador. Borja. Estaba aguardando y esperando. Servicio lateral a favor del equipo local Daniel. Sí. El partido que todavía no terminaba de armarse. Que los dos equipos seguían en zona de estudio. Mayor posesión de la pelota para Independiente Santa Fe. Intención por los costados de Cobresal. Ganando en una oportunidad por el sector izquierdo. Pero no había todavía un desarrollo claro del partido. Seguían analizándose. Y en un juego directo de Robinson Zapata. Que saca muy rápido. Lo encuentra a un Otero que va a pelear la jugada. Y que induce al error del fondo de Cobresal. Viene efectuando el impacto López. Para buscar rápidamente. Acuña. Atención porque aparecía primero Barreiro. Interesante aparición para evitar que la pelota quedara en fuentes. Cejas. Círculo central. Manejo de la bola para el equipo colombiano. Luis Manuel. Aquí está Ibargo en pendiente para contactarla. No obstante, a pesar de que interrumpía Silva. Apareció el portero cuerdo para descontrolar al delantero del equipo colombiano. Ibargo en el solitario. Buena acción defensiva en la jugada anterior de Barreiro. Bien ubicado y después atento en la anticipación. Además quedando con el control de pelota. Quedó tocado Ibargo. Así es, Daniel. Por lo tanto, la prelación para que atiendan al jugador colombiano por parte de Rodi Zambrano. Sí, el delantero de Santa Fe que ha quedado sentido allí de su tobillo izquierdo. Y esta es la acción. Vamos a ver finalmente de quién es. Le alcanza a bajar Otero. Y el desvío, sí, evidentemente termina siendo en Patricio Jerez. Es gol en contra. Indudablemente como todo delantero. Fue y lo celebró ante un Otero. Pero la pelota se desvía en este señor que tenemos en pantalla. Así que anóteselo como gol en contra. Situación que se presentó ante Corinthians. Escalona marcó en propia puerta. Exactamente. Y aquí coincide que es ante Santa Fe otro autogol. En el registro quedó. Así lo reseñaba la placa para Otero. Pero ya repasamos el detalle y es autogol de Jerez. Y así está la tabla de posiciones. Con este triunfo parcial de Independiente Santa Fe. Seis puntos para Corinthians como líder. Cerro Porteño sería segundo con cuatro puntos. Y tercero Independiente Santa Fe también con cuatro puntos. Mejor diferencia de gol para el conjunto paraguayo. Y ahora vamos a ver la respuesta, ¿no? Del equipo dirigido por Dalcio Giovagnoli. Tendrá que ser un poco más ofensivo. Un equipo que debe reaccionar ante la cachetada que supone el uno por cero del conjunto visitante. Y por fortuna logramos dilucidar rápidamente la acción que terminó como gol en propia puerta. Para Patricio Jerez. Pero es el premio, ¿no? A la insistencia de Otero que fue a luchar esa pelota. Atención porque llegaba Poblete, la marca del jugador Barreiro. Viene Israel Poblete. También estaba cercano por allí. El señor Jason Gordillo. Se molesta la afición de Cobresal porque Zambrano advierte que la pelota le pertenece. Es al conjunto colombiano. Él es Jaime Barreiro. Aquí está el juez del partido. Zambrano, minuto 21, etapa inicial. La disputa entre Poblete y Gordillo. Y favoreció el equipo colombiano. Atención porque se sumaba el propio Rojas para enviarla. Siempre difícil que pasen ayer Rivina, señoras y señores. Y más cuando pone el cuerpo el dos colombiano. De mano repuso Alejandro López. La combinación con Sarabia, Víctor Hugo. Camisa 23. Miró por donde se perfiló. Y aquí viene bajando otra vez el jugador Johan Fuentes. Oxigenando la parte derecha con González. De nuevo ese toque de la pelota y recuperación del equipo colombiano. Montecillo que profundiza. Van a buscar a Borja. Antes de ello el toque fue del 1 del 6. Se perdió. Inmediatamente ahora adelanta un poco sus líneas. Escobrezal sacando un poco la zona defensiva. Para tratar de meterlo en su propio arco independiente. Santa Fe que ha tenido buenas acciones defensivas. Tanto de Barreiro por el sector derecho. Como de Borja quien ha anticipado los dos últimos balones. Interceptación. Jerez para el servicio de manos. El hombre que anotara en propia puerta el minuto 16. Toque de la bola. Atención con esta jugada de Javier Gerbeck. Para conectar la parte interior. Ya se perfila Sarabia. Atención con este giro completo. Descontando en la referencia. A Sebastián Salazar tuvo que doblar Gordillo. Jason brillante. Arrate piso. El toque de la pelota. Arranca la jugada. Ibargüen. De nuevo el toque para Seixas. A ver Ibargüen. Se acomoda Carlos por la punta. El 9 en la espalda. Centro. Y la entregó para el portero. Sebastián Cuerdezaba pendiente. Otero para cabecear por allí. Y funciona. Funciona la mitad de cancha de Independiente Santa Fe. Atentos en las coberturas. En darse una mano. Gordillo Salazar. Y después una salida de balón bastante limpia. De parte de Jason Gordillo. Aquí la tenemos. Llegaba de atrás fuerte. Entraba Jorge Acuña. Por fortuna no pasa a mayores para el buen volante de Independiente Santa Fe. Uno de los bastiones en el equipo de Gerardo Peluso. Y fundamental en el título de la Copa Suramericana. Acuña ha amonestado por la acción anterior. Bien concentrado también en el partido. El árbitro Rodi Zambrano. Cartón amarillo que ve el minuto 23 de la primera parte. El equipo chileno. Lo apuntamos señoras y señores. Para Acuña. Manejo de la pelota. Justamente el 6. Y aquí está apareciendo Patricio Jerez. Presión de Cejas por la punta izquierda. Jerez que la tiene. Limpiaba el camino. Parte interior. Descontado el venezolano. La combinación ahora. Sobre la zona. Medular con este pase de Sanabia. La impulsa rápidamente. Para que se perfile López. Arriba de espera Poblete. El pase fue equivocado. Otero cometió la infracción. Sobre el lateral izquierdo López. De Cobresal. Quite deslizante de Antonio Otero. Interpretado como infracción. De parte del árbitro Zambrano. Que además le va a mostrar la tarjeta amarilla. La segunda del partido. Y la primera para este Independiente Santa Fe. Esta la acción. Evidentemente toca balón. Pero después también al oponente. Y por eso el árbitro le aplica la sanción disciplinaria. Tiene que jugar Santa Fe con el dominio de la pelota. Y con el desespero de su rival. Que está obligado a empatar el partido. Patricio Jerez. Buscaba el pase. No obstante venía también la aparición del equipo colombiano. Con la salida. Es decir. Llobor a combinación para Cejas. Cambió la dirección. Se perfila Sebastián Salazar. Número 3 a la espalda. Con zurda para desplazarla. Con Juan Daniel Roa. Que ya la tiene. Por la punta derecha para el equipo colombiano. Ataca. Descontado un hombre en la marca. Justamente López Roa. Que metía el centro. Y desviaba en silba. Tiro de esquina a favor del equipo colombiano. Creo que esa zona puede explotar la mucho más Independiente Santa Fe. En el 1 contra 1. Puede ganar con tranquilidad allí Juan Daniel Roa. La acción anterior. La de la falta de Acuña. Creo que en el 1 contra 1. Sobre el marcador por izquierda. Alejandro López. Tiene mucha más capacidad para superarlo Juan Daniel Roa. Lo que pasa es que es importante que hagan el 2 a 1. Que haya superioridad numérica. Para con ese principio ofensivo poderlo superar con mayor facilidad. Viene Santa Fe sobre 25 minutos. El cabezazo parte interior. Aquí en Sallaba y Barguén inicialmente. Estaba pendiente Barreiro que cambió de perfil. Servicio lateral. Por ahora Santa Fe imponiendo sus condiciones en calidad de visitante. 25 minutos. Una aproximación de Santa Fe en el minuto 9. Con un cabezazo de Willy Antecillo. Y posteriormente en el 16 el gol de Tastaz. Gol en contra ¿no? De Patricio Jerez. Correcto. Borja arranca para conectarla. Aquí está el remate que va quedando. Intentaba Sebastián Salazar. Bola que viene flotando. Borja prepara centro. Se acomoda. La pegaba en un adversario. Justamente en Rojas. Atención porque también se perfilaba González. Pablo. El toque para Patricio Jerez. Y enfrente estaba en el equipo santafereño. Borja pendiente. Balón que retoma en ese dominio. Acuña. El pase para Sarabia. Cambió de dirección. Se perfiló. Y ahora le corresponde a Diego Silva para que salga Poblete. Poblete que viene. Recepción de la pelota para Alejandro López. El pase fue rápido. Al ataque el equipo minero. Aquí está Cobresal. Se tomó el tiempo para acomodarse. Sarabia con zurda para centraria. El corte de Vina pendiente. En esa marca puso el cuerpo Barreiro. Servicio lateral para el conjunto chileno. Salió muy lejos William Tecillo en la acción interior. Tuvo que pegarse un pique impresionante para volver a su posición. Viene otra vez Alejandro López. Arrancaba en ese toque previo. López a la espalda de Salazar. El balón que rechaza el conjunto colombiano. Precisamente Gordillo. Pique interior. De nuevo. Con la mano aquí se la llevaba justamente Silva. Ibargüen. Estaba atento. Se pitaba la carga ofensiva. Sí, determinó infracción. El árbitro Zambrano. Creo que venía tomando era el jugador Silva a Ibargüen. Y para mí existía la mano. Me iba a haber cobrado a favor de Independiente Santa Fe. La retuvo por allí Seijas. Ahora es Gordillo. Uy, este pasa errático la pelota de Javier Gerbeck. Para buscar rápidamente Israel Poblete. Camisa 21 con derecha para acomodarse. A ver el enganche. Mira por dónde. Parte interior. Pero tres en la marca. Claro que sí. Salazar se quita limpiamente. Mina. Le ayudó Salazar que desplazó. Para Juan Daniel Roa que quería esconderla. Poblete comete la falta. A esta altura en la mitad de la cancha un buen partido de Sebastián Salazar. El más sólido en el trabajo defensivo. Dándole equilibrio y recuperación de pelota al equipo de Gerardo Peluso. Que en este momento está obteniendo una victoria parcial importantísima. Para meterse en la disputa de este grupo 8. Obligado Santa Fe a vencer por lo que es campeón de Copa Suramericana. A este Cobresal. Tanto acá como en el próximo encuentro que vayan a tener en el estadio del campo. Viene quedando la pelota en Johan Fuentes. Capitán de campo del equipo chileno desplaza. Para Pablo González. González para Fuentes. Aquí está Gerbeck esperando. Tiene a Poblete por la izquierda en solitario. El 27 del equipo chileno. Él es Víctor Sarabia. Desplazó para Alejandro López. Ataca Cobresal. Corazón del área. Yerri Vina siempre atento para los cierres. Y los desvíos por la franja lateral. Poco y nada de Johan Fuentes. Por ahora en el partido para Cobresal. Tiene que meterse más de lleno en el partido. Su equipo necesita de su fútbol. La pelota del equipo chileno. Mucha atención. Poblete. Combina. Espera. Fuentes pendiente. Aquí llegará Cuña. Primero estaba desplazando para que López la baje con el pecho. Se perfila y arranca. En ese toque espacio disponible. Para que trabaje el equipo de Fuentes. Hablamos de Cobresal. De nuevo se sumaba en esa labor. Jerez desplazó por la punta. 21-7 la camisa de Pablo González. Atención con esta pelota que quedará para definir. Oh, porque el balón de Gerbeck. El remate atrás de Sarabia. En la espalda de Vina. Y cogieron dormidos a los defensores del cuadro colombiano Daniel Angulo. Sí, por primera vez en el partido en 28 minutos. Una sensación de peligro de Cobresal sobre Santa Fe. Porque con ese balón cruzado en el cambio de orientación. Habían quedado en superioridad numérica sobre el segundo palo. El centro que levantó Pablo González. Y allí sobre Roa estaba el jugador Gerbeck. Y además lo tenía por fuera también en esta oportunidad a Israel Poblete. Sin embargo, pudo salvarse Santa Fe. Llegará para el control Sebastián Salazar. Y esto es reposición a favor del conjunto Cobresal de Chile. Transmite Fox Sports la Copa Bristol Libertadores. Y atentos porque ya completaremos los primeros 30 minutos. De esta confrontación Colombo-Chilena. A ver el balón de López. Apareció en primero. De Víctor Hugo Sarabia. Desplaza por la punta. La viene pisando. Fuentes que cambió de sector. Pegaba en Salazar Juan Daniel Roa. Rechazó a medias. Sarabia combina. Miren todo el espacio que tiene Cobresal. Para trabajar y transportar. Patricio Jerez. Dominando por la punta. La contactó para Pablo González. Centro Rufay. Y será el primer saque desde la puerta. Ahí estaba la sombra. Desde luego corroborando cómo se terminaba la jugada. Minuto 30 ya Daniel. Acumuló gente independiente Santa Fe sobre el sector derecho defensivo. Para tratar de recuperar la pelota. Pero hubo un buen cambio de orientación de Cobresal. No basculó bien Santa Fe. Y por eso pudo aprovechar por zona derecha. Para tratar de generar alguna oportunidad. Barreiro que ya repuso contacto para Salazar. Jaime que despide. Ese balón lo envía para Ibargüen. Quedará en el central. Silva buscando a Rojas. Silva que contacta. Aquí está ese balón. Bien por Salazar de cabeceso para buscar a Otero. Y esto terminó en lanzamiento lateral. Desvío de Silva en el conjunto chileno. Y Santa Fe debería poner la pelota al piso. No abusar del juego directo. Más allá de que así haya llegado el gol. Pero con jugadores como Roa. Con Salazar. Con Seijas. Y con el propio Otero. Júntense. Tengan la pelota. Toque de esos sencillos y cortos que dan seguridad. Y después sí pueden desbordar. Se escapa Juan Daniel Roa para buscar a Ibargo. En primer estaba Luis Madre Seijas. Aquí venía resbalando. El toque de Sarabia para desviar esa pelota. Salida por la punta del conjunto chileno. Aquí estamos apreciendo el trabajo que efectúa. Pablo González. Arranca y con izquierda para tocar. Levantó la mirada. El cambio de perfil para buscar a Sarabia. La pelota que viene quedando en poder. De Alejandro López. López que viene. Tocó para Sarabia. Ahora sí. Dos hombres en la mitad. Tercer cuarto de campo. El dominio del equipo chileno. La viene trabajando. Fuentes que venía bajando. E incomodaba. Gordillo. Y por eso se traduce, amigos. En un saque de lateral. Fuentes con la camisa 28. Gana Independiente Santa Fe. Autogol de Patricio Jerez. Al minuto 16. Cladito para Otero. Pero en sí la jugada. Terminó con gol en propia puerta del lateral derecho del conjunto chileno. Repone Cobresal ahora. Y empieza a ser un buen destino Chile para Independiente Santa Fe. En donde goleó a Colo Colo en la Copa Libertadores anterior. Y en esta Bridgestone 2016. De momento consiguiendo un triunfo también en campo ajeno en el país australiano. Quedando esa pelota en poder de Alejandro López. Tras el desvío de Vina. Cambio de frente. Perfil disponible. Para que aparezca Patricio Jerez. Arriba de Esperaba González. Combinación con Fuentes. El capitán de campo. Ceijas pendiente. Fuentes que bajó. Consurda envió para Jorge Acuña. Esperaba Sarabia. Combinación con López. Está saliendo otra vez el conjunto chileno. Arranca con este pelotazo hacia la punta. Que administra Pablo González. La marca fue de Borja. A media llegaba Cobresal. Remate. Y Rufay. Zapata pendiente. Gerbeck se perfiló. Se sumaba Poblete. Llegó el conjunto de Cobresal. La apuntamos a minuto 32. Sí. Hace cinco minutos perdió el control del partido y de la pelota independiente Santa Fe. Ahora corriendo detrás del balón. Aquí llegando con Poblete. A espalda de Juan Daniel Roa. No aparece tampoco en la foto el jugador Yaine Barreiro. Es un momento de despertar. De hacer clic nuevamente para Santa Fe. Porque le están manejando el balón. Lanzamiento lateral. Repuso Borja. Rápidamente buscó. Eibargo en quien se perfila. Mira por dónde. Llegará Cristian Borja para meter esa pelota. Red de pisos. Salazar a la portería. Gol. Gol. De Independiente Santa Fe. Camisa 13. La de Sebastián Salazar. Pero quién más sino él para ser el protagonista del gol en Fox Sports. Y era cuestión de despertar. Jugada por el sector izquierdo. Tajo interesante. Luego llega Borja. El pase atrás. Y llegando en esa zona. Sebastián Salazar. No lo tenemos como habitual goleador. Bien. Bien. Profundo allí el jugador Borja. Y qué buena la aparición también de Salazar. Que decíamos que era de los tres del medio campo. El más destacado. Pero en faceta defensiva. Aquí se soltó. Vio la posibilidad de llegar. Atacar el espacio. Y de esa manera es como se despierta. De haber perdido en los últimos cinco minutos la pelota. Y ahora Santa Fe. Con un resultado más holgado. Dos a cero de manera merecida imponiéndose en territorio chileno. Dos por cero. Triunfo del equipo colombiano. En condición de visitante. Para buscar a Jervé Corte Betecillo. Envía Barreiro. Para la reposición del conjunto Cobresal de Chile. Bueno. Ya dos goles de diferencia. Va marcando la esterga este compromiso. Rápida reacción de Santa Fe. Y con contundencia además. Alejandro López. Segunda que se genera. Y así marca el equipo colombiano. En el score del partido. A mí me va a hacer evidentes. Ya reponía López. Para buscar a Fuentes en ese centro. Que venía también interrumpiendo Barreiro. Lateral de López. Centro de Víctor Hugo Sarabia. Y atento Rufay. Para puñetear el frente y lejano. Balón disponible para Jerez. Arriba también la espera Acuña. Jerez para Acuña. Estaba también pendiente en ese rechazo. El conjunto independiente Santa Fe. Reiteramos. Sol canicular. En esa parte desértica del país austral. Y no es sorpresa. Santa Fe ganando en condición de visitante. Ese ha sido el sello del equipo de Peluso. Un equipo que por lo general. Ya es un habitual que compita bien. En condición de visitante. En torneos internacionales. Lo demostró el semestre anterior. En la Copa Suramericana. Y ahora en la Copa Bristol Libertadores. En este. Su tercer partido de la Copa. En su segunda salida. También demostrando que está recuperando algo de la memoria. Con la cual lo llevó a ser campeón de la Copa Suramericana. Es cierto que es superior a su rival. Que no muestra mucho este cobresal. Pero el partido de todas maneras. Hay que jugarlo. Y hay que ganarlo. Y es lo que está haciendo con contundencia Santa Fe. Repuso el portero cuerdo. El balón que se perderá para otro lanzamiento lateral. Amables televidentes. De Fox Sports. Les compartimos la Copa Bristol Libertadores. Con el numeral. En nuestras redes sociales. Numeral Libertadores por Fox. Tránsito de la pelota. Borja saliendo por la punta. La marca ahora para buscar a Ibargüen. Falta. Sobre el delantero colombiano. Tiro libre de costado. Gana Independiente Santa Fe. Y con esto el grupo. Tiene a Corinthians. Seis unidades. Dos partidos celebrados. Al igual que ese reporteño. Pero con cuatro puntos. Y Santa Fe que llega a su tercera confrontación. Cuatro unidades. En consecuencia Cobresal. Está encajando su tercera derrota al hilo. Y es prácticamente la eliminación. Lo queda Alejandro López. Balón que recuperaba Rojas. Se perfilaba también con Sarabia. No obstante Acuña también aparecía. Como flota este caballero con el número seis en la espalda. Para buscar a Ceijas. El venezolano cambió de sector. Ya miró el centro del área. Para proponer este balón que va quedando en ese rechazo de Rojas. Sebastián Salazar el autor del segundo. No pudo y terminó entregándola. Atención porque también se sumaba Pablo González. Una carga sobre el siete chileno. Sí, Sebastián que aquí. Una falta táctica de esas que también llaman falta inteligente. Para evitar la transición. El desdoblamiento de Cobresal. Y para promover el repliegue defensivo en el cuadro colombiano. Viene quedando González. Giro medio a la pelota por el frente. Para buscar a su compañero Javier Gerbeck. Que se demuestra y tiene que bajar unos metros para ello. Toque del equipo chileno. Devolución para el guardameta. Hacemos referencia Sebastián Cuerto. 30 en la espalda. Miren la dirección como cambiaba. Pero allí no está ubicado Alejandro López. Servicio de manos. Se excusa el guardameta chileno. Que orienta el profesor Dalcio Yobadoli. Que debe estar preocupadísimo por la imagen de su equipo. Superado ampliamente por Santa Fe. Juan Daniel Roa. Servicio lateral. Proyecta este balón para Antonio Otero. El desvío fue de López. Desvío de López. Otro saque de banda para el equipo colombiano. Aparición de Juan Daniel Roa. Arrancó en la posición. La recuerda y por lo tanto repone. Se hijas para Juan Daniel. La asegura miró. La marca cercana de Sarabia. El toque para Jaime Barreiro. Con zurda para meter el centro. Buscaba a Ibargüen. Primero el jugador chileno. Atención con seis hijas. Y la atrapa el portero Sebastián Cuerto. Sí. Por ahora no hay reacción. Quedó un hombre de Santa Fe. Tendido en el terreno de juego. Y el árbitro que inmediatamente detiene el partido. Borja. Lateral por izquierda. Cristian con la camisa 23. Apreciamos el replay de la jugada. Sí. Porque con el codo. Entraba. Creo que era Jerez. Tiene que llamar a las asistencias. De este Borja. Que ganó la raya sobre el sector izquierdo. En la jugada del segundo gol. Y lo asiste bien. A Sebastián Salazar. Y lo habíamos anticipado. Con Jaime Barreiro. No va a tener mucha salida independiente de Santa Fe. Un equipo acostumbrado a ser derechista. Pero que hoy con Cristian Borja. Oficiando como marcador por izquierda. Tendría que darle salida sobre ese sector. Desde el minuto uno. Lo vimos que su postura en campo era un poco más adelantada. Y de esa manera. Un plan de juego estudiado por el profesor Gerardo Peluso. Le da su rédito con la acción del segundo gol. Esta noche a las 22. Puedo mandar un saludo. Vox por Radio Colombia. ¿No? Usted me permite un saludo. Adelante, caballero. Ahora que hablamos de las asistencias. Un saludo para Asiscard. Qué tranquilidad. Saber que siempre nos acompaña. Nosotros contamos con Asiscard. La mejor compañía para nuestros viajes. Y el saludo también para Pablo García. Jefe de prensa de Independiente Santa Fe. Siempre muy colaborador. Con toda la información del conjunto cardenal. Sin duda alguna para Pablo. El saludo especial. Y también para los televidentes. Que recuerden. Están conectados con el numeral de Libertadores por Vox. Un ejemplo para las demás jefaturas de prensa del fútbol colombiano. Así es. Le venía contando que las 22 horas de Colombia. Exclusivo para nuestro país. Sí. Vox por Radio Colombia. Exactamente. Que analiza, desmenuza y comenta lo que pasa en la Champions League. Y en este compromiso. Es correcto. Todo el fútbol. Ahí estaremos. De 10 a 11 de la noche. 40 minutos que ya se cumplen. Y embargo en posición prohibida. Así lo determina el asistente uno. Recordamos el señor Cristian Lescano. En este ángulo es difícil advertir. Pero parece que está mínimamente adelantado Carlos Ibarra. Un paso por delante aproximadamente. Sí, es cierto. López. Alejandro. La entrega a Absarabia. Por la punta desplaza Israel Poblete. Quiere asegurarla. Enfrente está Yerrimina Poblete que metió el centro. Corte oportuno. Marías de Gordillo porque también se perfilaba. Con ese toque de la pelota. Acuña. Cambió de dirección la pelota Borja para el lanzamiento lateral que efectuará Pablo González. Seguridad mató a confianza. Borja que manda la pelota al lateral. Por detrás había un jugador González esperando el posible fallo del lateral por izquierda. Prefiere enviar el balón al saque de banda. Patricio Jerez. Aguardo y esperó para buscar a Fuentes. Centro que cortaba Yerrimina. Gana Independiente Santa Fe 0-2 este compromiso. En territorio austral. Atención porque estaba pendiente Ibargüen Otero. Pero también la marca de Flavio Rojas. Nombre, por ejemplo, que correspondió a un juez en la década de los 90. Me diga. Flavio Rojas. Una falta a favor del conjunto colombiano. Y por Flavio, uno pensaría aquí en Colombia en Flavio Torres. Fuera entrenador del Deportivo Pasto. Paso exitoso por el cuadro nariñense. Viene quedando para Ceijas. Atención con la punta de Borja. Y estaba flotando por allí para recuperar la Jorge Cuña. Desvío lateral. Pocos argumentos ofensivos. Cobresal. Este partido está para que Santa Fe, si se anima, lo gane por mayor cantidad de goles. Repuso Borja. Combinación con Tecillo que vino subiendo. Está trabajando ofensivamente el conjunto colombiano. Ceijas. Para buscar a Borja. El contacto fue de Jerez. Y no es un dato menor, porque aquí cuenta el gol diferencia para dirimir los clasificados. Lo lleva Santa Fe momentáneamente en más uno. Atención con Luis Manuel. Caño incluido sobre Jerez. Toca en corto Borja. A ver la pared que propone. Zona incómoda. Trabajando en la zona superior. Llegaba también. Sumándose propio Tecillo. Se la pide Salazar que se desmarca. Y sigue la acción por la parte izquierda. Ceijas vino. Emergió la posición. Superando a Acuña. No podía Borja. Pero este es el partido. Sí, señor. Este es el partido para Santa Fe. El tener la pelota. El anestesiar al rival. Y después con la contundencia que ha mostrado hoy. Tras llegar en el minuto nueve. Era una aproximación con el juego aéreo. Y posteriormente con el gol en el 16. Y en el 33. Un equipo que de tres aproximaciones. Dos las cambió por gol. Esa es la palabra correcta. Anestesiar al adversario. Lo que hace Santa Fe de momento de cabeza. Alejandro López. El balón que filtra ahora primero. Rechazo de Jaime Barreiro. Servicio de manos. Alejandro López. Y cumplimos ya el minuto 43 de la primera parte. Atacando Cobresal. El balón de nuevo. Cuando insistía. Y se quedaba corto Sarabia. Recuperación del equipo colombiano con Seijas. Desplazó para Cristian Borja. Se frena. Giro completo a la parte interior. Estaba asociándose Seijas. Tocame venezolano. Para buscar rápidamente a Antonio Otero. Desplazó por el sector que administra. William Tecillo. Seijas. Un hombre que persigue. Y Santa Fe manteniendo el control del útil. Pase atrás. Veamos ahora a Jerry Vina. Tocó para Barreiro. Y aquí está organizándose el cuadro colombiano. Otero que vino bajando. Arriba entonces se quedó fue Jason Gordillo. Intercepción de Víctor Hugo Sarabia. Llegaba y controlaba Santa Fe sin problema. 44 minutos. Él es Antonio Otero. El derechazo profundo para buscar a Ibargüen. Está el guardameta. Ahí la vino sorteando. Ibargüen recuperando. Y desvió Cuerdo para el servicio lateral. Caminó por la cornisa. La delgada línea entre el éxito y el fracaso. Pudo tener éxito en esa labor defensiva el arquero Cuerdo. Viene Juan Daniel Roa. Se prepara Antonio Otero. El pase en corto para buscar. Pero nadie embarca en el equipo chileno. Otero con libertad. Rematará la puerta. Zona superior. No obstante hubo un toque de un adversario. Y será tiro de esquina. Y esa primera sociedad en 44 minutos. Entre Otero e Ibargüen. Es lo que uno quisiera ver con mayor abundancia en Independiente Santa Fe. Un equipo que tiene jugadores para tal vez ofrecer un juego más vistoso. Viene Luis Magaleseijas. En este vértice amables televidentes de Fox Sports. Tiro de esquina. Y estaba Zambrano. Corazón del área. El rechazo en defensa del jugador González. Ahora llegará Sebastián Salazar. Colocó la pelota por un costado del área. La bajó López para el guardameta. Sebastián Cuerdo que por ahora ha permitido dos tantos. Una impropia puerta de Jerez. Y el segundo de Salazar. Un minuto de adición. Estamos transitando sobre el minuto 45 más uno. Fuentes frágil. Perdía la pelota. Llegará por este sector. El manejo del equipo. Oh, santafereño. Otero. Y esto será tiro de esquina. Cierre de Silva. Otero insistente también. Es el jugador. Dos minutos finalmente. Dos minutos de adición. Ah, bueno. Dos minutos. Atento, Jerry Mina. Recuperación en salida de Cobresal. Allí nuevamente independiente Santa Fe. Con el aporte que daba Sebastián Salazar. Ibargüen y Otero al corazón del área. El venezolano. Para este cobro televidentes de la Copa Bristol Libertadores. Arranca Santa Fe. Llegará primero Jerry. Intentaba Borja. El balón que se pasa. Llegará primero Salazar. Para pegarle. Ese balón con ese rebote. Mina y el servicio de manos. Será para el cuadro independiente Santa Fe. Estamos ya sobre el minuto 45 más dos. A unos segundos de concluir. Mucho por replantear en Cobresal. En el entretiempo. A ver si mueve. El banco de suplentes. Es un equipo que tiene muchas novedades hoy. Seis jugadores con respecto a los que venían siendo titulares. Y que por el momento no le ha salido nada bien al entrenador Dalcio Llobañolo. Víctor Hugo Sarabia. El giro completo sobre la pelota para colocar este pase. Venía buscando a Israel Poblete. La desprendió para su compañero López Acuña. López ya la tiene. Dovino y el equipo de Cobresal. Centro que terminará en las manos de Rufay Zapata. Y es que mientras no se meta en el partido de Johan Fuentes. Donde está llamado a Ezeina. Cuando la pelota no va a él. Lo termina sintiendo mucho Cobresal. Termina la primera parte Carlos. Así es Daniel Televidente de Fox Sports. Termina esta etapa inicial. Rodi Zambrano dice que ya no se juega más. En el primer periodo de Cobresal. El cero Independiente Santa Fe 2. En propia puerta el minuto 16. Patricio Jerez. Y aumentó los 33 minutos Sebastián Salazar. Camisa 3 en el equipo colombiano. Que logra momentáneamente 3 puntos de oro en la Copa Bristol Libertadores. 20-16. Gran negocio de Independiente Santa Fe en la primera parte. Vamos a analizar lo que ha sucedido. Después de las que ha permitido recuperar algo de la memoria. Con la cual pudo ser campeón de Copa Sudamericana. Sacando adelante un partido importante. En una llave de dos juegos. Porque va a jugar el próximo 15 de marzo. Eso debe ser el martes. Cobresal. Y no estamos demeritando el equipo. Movimiento listo para el comienzo del segundo tiempo. Rodi Zambrano. El que autoriza la reanudación del partido de Carlos Roberto Cruz. Que les narra a ustedes en la pantalla de Fox Sports. Ya arranca la segunda parte amables televidentes. Y recuerden lo que el corazón permanece vestido de cala para esta confrontación. Colombo-Chilena. Segunda parte que se encuentra en acción. La pelota de Patricio Jerez. Ahora de izquierda a derecha el conjunto de la casa. Y la marca también cuando se venía sumando Israel Poblete. Rechazo del jugador Cristian Borja. Arranca, se perfila. Mirá por dónde estaba el primer contacto de Rodrigo Ureña para su compañero. Víctor Hugo Sarabia. Combinación por la punta. Retroceso del costado para Alejandro López. La envía rápidamente. Quien apareciera primero Poblete. El balón por el servicio lateral. Y favorece al conjunto colombiano. Barreiro. En la zona superior recordándoles que la etapa inicial registró el 0-2 parcial de esta contienda. Una carga se ha presentado sobre hombre del equipo colombiano. Precisamente Antonio Otero. Y favorece a la divisa albirroja. Vendrá el tiro libre de costado. Efecto hará Barreiro. Cerca de él está Salazar. Vamos a ver por cuál vía opta. No modifica la estructura de su equipo Cobresal. Cambio nominal el ingreso de Ureña por el ya sustituido Jorge Acuña. Sigue jugando con ese doble pivote en compañía de Víctor Sarabia en la mitad de la cancha. Transportando la bola Rodríguez. La pisa y la segura. Descontaba en la marca Ceijas. Cambió de perfil. Viró por donde Alejandro López. Aparición del lateral izquierdo justamente para buscar a Poblete. El balón del conjunto chileno. Atención porque estaba filtrándose por allí. Johan Fuentes. Cambió Víctor Hugo Sarabia. Apertura de campo. Patricio Jerez. El lateral del equipo austral. Arranca para Pablo González. Recepción de Patricio. Con este toque a la parte interior. El balón que ya viene recuperando Jerry Mina porque fue frágil la presencia de Israel Poblete. Que cambió de perfil. Ahora trabaja por derecha. Atención con Borja en frente de él. Patricio Jerez. Recuperación por parte de Ureña. Saliendo de nuevo Víctor Hugo Sarabia. Arranca, combina, remata a la puerta. Andafuentes desviado. El saque para Rufay Zapata. Pero muestra aquí una alternativa. Cobresal. Aprovechando la buena pegada que tiene Johan Fuentes aquí sin dirección alguna. Pero es una alternativa que no explotó en el primer tiempo. Podría ser probar los reflejos de Robinson Zapata. Capitán de campo de Independiente Santa Fe. Con remates de media y larga distancia. Apreciamos a Carlos Ibargüen. A su espalda estaba Antonio Otero. Y en este plano el despacho de meta que efectúa rápidamente. Robinson Rufay Zapata. La pelota en el contacto de Diego Silva para buscar al jugador argentino Javier Herbeck. Por la franja. Desplaza. Atención con la combinación de Pablo González. Herbeck que la pisa. Él es Javier. Para dar la media vuelta. Cuando también aparecía. De nuevo Poblete. Atención con Pablo González. Se asocia por la mitad. Viene buscando Ureña. El ataque. Iniciativa. Esa segunda parte para el equipo de Cobresal. Conexión de Sarabia. Diagonal profunda para que ese perfil. Otra vez Alejandro López retrocede y metía esa pelota en el centro que daba. Atento Fuentes. El balón de Sarabia. Conexión con Johan. Cambió de perfil. Miró por dónde. A ver Cobresal. En esta tarde canicular reiteramos. En territorio austral lanzamiento de manos para Santa Fe. Bueno. Un error de comunicación. Entre Jerez y González. Le permite recuperar la pelota a Santa Fe. Pero hay otra disposición. Al menos desde la actitud. En Cobresal a la salida del segundo tiempo. A plantear un partido mucho más en campo. De Independiente Santa Fe. Equipo que con estos dos goles acumula. Ocho en la competencia. Había jugado ante Oriente Petrolero la fase inicial. Lo supera en el ida y vuelta. Y aquí está conquistando. Un triunfo más en condición de visitante. Borja. Atención. Con esa carga reciente del 23 colombiano. Se molesta de su pie derecho. Ya repasaremos la situación en detalle. Por ahora. El 23 colombiano al suelo. Tengo nombres de jugadores que pasaron chilenos. Me refiero por Independiente Santa Fe. Como por ejemplo. Juan Ramón Garrido. Luis Avelino Ceballos. También estuvo Mauricio Iliesca. O también Julio Brian Gutiérrez. Algunos de los chilenos que dejaron algo de su sello en el fútbol colombiano con Independiente Santa Fe. Este último Julio Gutiérrez. De gran paso. Goleador. Renunó el cariño de la afición y por ahora el retirado Cristian Borja. Jugó 55 partidos con Independiente de Santa Fe. Anotó 10 goles. Fue campeón de la Copa Colombia en el año 2009. Y también posteriormente fue campeón con Mineros de Guayana de la Liga de Venezuela en 2011. Y con el Deportivo Táchira también. El balón de Patricio Jerez. Ataca Cobresal por la franja derecha. La desplazó rápidamente para Pablo González. Aguardaba la conexión. Viene apareciendo Rodrigo Ureña. Para Víctor Hugo Sarabia. El toque con la izquierda. Rematará Fuentes. Termina esta pelota en poder de Rufay Zapata. En el límite de la raya de fondo. Pero está mucho más metido en el partido Fuentes a la salida de este segundo tiempo. Ya cuando los volantes centrales, me refiero a Sarabia y también Ureña, levantan la cabeza. Lo ven con bastante espacio al jugador Fuentes para que trate de tener mayor influencia en el partido. Esta falta fue sobre Juan Daniel Roa, integrante del equipo colombiano. Aquí lo apreciamos en el minuto 50. Del partido que recordemos. Corresponde a la tercera fecha del grupo 8. A las 5 y 30, hora colombiana. Estarán jugando también Cerro Porteño ante Corinthians en Paraguay. Líder y segundo del grupo 8. Líder Corinthians, segundo Cerro Porteño. Lindo partido ese en la pantalla de Fox Sports. Vendrá a continuación. El rechazo para buscar. Corte de Vina de cabeza. El defensor colombiano que viene saliendo. Salazar pendiente. Se la venía ganando a la espalda a Víctor Hugo Sarabia. Otro servicio lateral. En materia de anticipación, un buen partido de Barreiro. El balón que va quedando en poder de Sarabia. Arránca ese perfil. La mira por dónde. Buscaba el centro. El jugador Fuentes. Por una punta no le rinde. López que retoma. Metía el pase para Rodrigo Ureña. Limpiaba el camino. Quita Gordillo. Presencia Vitario Portura. Con Borja que desplaza para Luis Manuel Seijas. Y aquí se termina la acción con la falta que cometía Ureña sobre el venezolano. Hay una fracción allí de Ureña sobre Seijas. Que trata incluso de calentarle un poco al propio Ureña. Que le decía que se levante. Y Seijas que le respondía con un besito a la distancia. Lo que hay que ver, mi estimado Daniel Salazar. Ahora Jaime Barreiro. El corte de Diego Silva. La pelota por la punta para el equipo chileno. Atención porque viene bajando Israel Poblete. Cambio de perfil. Mira por dónde. Patricio que viene saliendo. Hablamos de Jerez. Atento Pablo González para recibirla. Jerez. Prefiere transportarla. Incomoda. Pero claro, quién más sino él. Hablamos de Jason Gordillo. Presencia vital y por eso sucede. Este aspecto que el equipo chileno tiene que devolver. Ahora recupera. Van ese rebote. Borja. Recepción para Seijas. Seijas para Borja. Toque anterior también en la que participaba Jason Gordillo. Recuperación del equipo. Cobre sal de Chile. Pérez recupera. Domina la punta. Ahora es Pablo González. González que se escapa. Hace el 8 largo sobre el 21 colombiano Tecillo. Atención con este pase. Va quedando para Poblete. Poblete que viene buscando la parte interior. Una cortina previa que hacía Fuentes para que ya la administre con este pase profundo. Sarabia. Centro que terminó para cualquier parte. Buena gestación. Pero esa fue la incorrecta finalización. Exacto. La generación fue buena porque arrancaron por derecha con el lucimiento individual de Jerez que tiraba un 8 sobre Tecillo. Posteriormente el cambio hacia el sector izquierdo. Pero ahí cero precisión. En el centro que intentaba levantar Alejandro López. Aquí apreciamos a Robinson Rufay Zapata por parte del equipo colombiano. Despacho de puerta. Atención porque la bola viene cayendo otra vez en Ibargüen. Y se perdió por la franja lateral. Corresponderá el equipo colombiano. La vio Rojas. Y aquí la aparición de Cristian Borja. Repuso para Santa Fe. Arrancaba Seijas. Interrupción también. Creo que el partido en Santa Fe puede estar para Jonathan Gómez. Para la velocidad. Para la gambeta corta que tiene. La intensidad del cambio de ritmo. Que necesita alguien que tenga capacidad. ¿De qué? De revolucionar el partido. Con lo que lo caracteriza. Con el cambio de ritmo. Para posteriormente tener la posibilidad. O de definir en acción individual. O de dejar mano a mano a los delanteros. Otero. Guaybargüen. Gordillo y Poblete en la acción reciente del contacto. Cobro el equipo chileno. Arrancaba Fuentes. Combinación con Sarabia. Viene Poblete. Poblete que se compromete con la jugada. Intentará. Pero Jerry Vina pendiente para evacuarla. Al medio. Balón de Rodrigo Ureña. Abrirá por la punta. Él es Pablo González. González que la tiene. Transita ahí. Está más abierto. Patricio Jerez. Jerez para González. A ver Pablo. Propone juego. Ojo con Patricio. Llegará Borja para el cierre. Y la tocaba el hombre del equipo chileno. Sáquemara Rufay. Como manda el manual. Acompañando esa diagonal hasta el fondo. Cristian Borja. Y además impidiendo el levantamiento del centro. Acompaña ya. Retarda. Y la pelota que se desborda. Y recupera la pelota Santa Fe. Despacho de meta para el equipo colombiano. Quedará en poder de Ibargüen. Y prácticamente con ese toque de arco a arco. Este balón que ya despejaba Sebastián Cuerdo. Pablo González. Bajo unos metros. El pelotazo profundo que interrumpía William Tecillo. Ya quedará finalmente en poder de Cuerdo. Ahora prefiere optar por la parte izquierda. Rojas entregando para Alejandro López. Y el pelotazo profundo para que ya se profile Fuente. Lo persigue Jerry Vina. Tocaba el defensor colombiano. Y será el cobro, señoras y señores. En favor del arquero santafereño. Bueno, la referencia de Jerry Vina. Aguantándolo. A Fuentes que buscaba ganar un tiro de esquina. Sin embargo, fue mejor la acción defensiva. De Jerry Vina. ¿Dónde jugará Jerry Vina? ¿En la Sub-23 con la Selección Colombia o en la de mayores para enfrentar a Bolivia y a Ecuador? Recordando que ante Bolivia no podrá estar Cristian Zapata por sanción en el equipo de Pekerman. Pero es la gran duda. ¿Lo llamará Pisis o lo llamará Pekerman? Ya estuvo en los amistosos en Forloderdel con la Selección Colombia Sub-23. De hecho, marcó gol. Así que es una de las grandes dudas. Para mí que esté en la de mayores. Gran inquietud, por ejemplo, para que nuestros televidentes respondan. Pero cómo no, en el numeral Libertadores por Fox. Falda. A favor de Cobresal, el es Rodrigo Ureña. Que recordemos, reemplazó a Jorge Acuña. En el conjunto austral, viene Jerry Vina. Secusión que venía con Javier Gerbeck. Y sabe que tendría otra duda para la gente que nos está viendo. Tiene Jason Gordillo nivel de Selección Colombia. Podría ser un aporte importante para jugar en La Paz. Entendiendo que es un jugador que ha rendido de gran manera con el Boyacá Chico en Tunja. Y con Independiente Santa Fe en Bogotá. Para que la gente nos responda allí en el Twitter, ¿no? Balón del conjunto santafereño. En otro servicio lateral, Cristian Borja para impulsarla. En el cuadro colombiano. Seija, recuperación de Sarabia. No se presentaba a mano Luis Manuel. El 23 chileno, el pase atrás. Para buscar y combinar Diego Silva. Aquí está Flavio Rojas. Con surta para despejar, pegaba Jerry Vina. Atento a la maniobra, está bajo Daniel Roa. Pase interior ahora para Jason Gordillo. Primero Jerry. En la parte superior, recordemos, está Jaime Barreiro. Conexión de Salazar. Para Seijas. La pelota que viene pasando en poder ahora de Antonio Otero. Buscaba a Ibargüen. Interrumpía Rojas. Pendiente del eférico. Flavio Rojas. De evolución para el portero Sebastián Cuerto. Que ya la revienta. Sobre 12 minutos de la parte final. Transmite Fox por la Copa Bristol. Libertadores pegaba en Patricio. Ahora Jason Gordillo. Hoy no está del todo fino Luis Manuel Cejas. Por eso había lanzado ese nombre de Jonathan Gómez. Que me parece que podría entrar en el partido. Algún aporte importante con su capacidad resolutiva. Toque del conjunto austral. Atención. Una falta se ha presentado. E históricamente por la participación corta de Cobresal. Esta es su derrota más abultada. Por así denominarlo. Dos goles de desventaja. Y se mantiene la racha. De cero victorias en condición de local. En los tres partidos que jugó. En su primera participación copera. Y en estos dos que ha jugado hasta ahora. En la Bridgestone Libertadores 2016. El Dale Ibargüen y el Dale Gordillo. Permanente en el profe. Visitante. Hablamos de Gerardo Peluso. Balón del equipo chileno. Buscaba Poblete. A González. Y Tecillo desvía. Lanzamiento lateral. Ahí estaba el saquero colombiano. Patricio Jerez. La pelota otra vez para buscar a Rodrigo Ureña. Conexión que propone. Acción en corto para Pablo González. Limpiado del camino. Enfrente Corrotillo. Aquí tienen que salir Sarazar. Para interrumpir a Saravia. Cambio por la zona superior. Alejandro López. Roa. Perseguía y esperaba. Diego Silva. Devolución para acuerdo. Ocupando la zona el conjunto santafereño. Viene quedando para Ureña. Ahora es Sebastián Cuervo quien administra la pelota. Hablamos del guardameta de izquierda. De derecha en sus televisores amables. Amigos del continente que tienen. Copa Bristol Libertadores. Por esta pantalla oficial de Fox Sports. Y vamos para los 15 minutos del segundo tiempo. Y Cobresal que no muestra armas ofensivas. Que no demuestra cómo puede herir a un Santa Fe tranquilo jugando en territorio chileno. Aparecíamos en este plano a Patricio Jerez. El autor del gol en la propia puerta. El minuto 16. Lo aumentó Sebastián Salazar a los 33. Viene saliendo Alejandro López. Camisa 24 para conectar otra vez. Con el jugador Israel Poblete. Dos hombres en la marca. Uno de ellos 6. Entonces prendía Poblete para Pablo González. 7 a la espalda. Utiliza la punta. Allí llegará Juan Daniel Roa para rechazar. 17 colombiano. Otero para cabecear. Se la ganaba el central Silva. Quien se adelantó. Y la envió rápidamente para López. Aquí estaba perfilándose. Bajaba Fuentes. Llegaba en Gorrodillo. Bola disponible para que salga Borja por ese carril izquierdo. Expedición ofensiva que arma el cuadro santafereño. Atención con este pase para Seijas. Seijas que viene. Se perfila. Mira por dónde. El toque atrás. Jason Gorrodillo sobre tercer cuarto de campo. Cambio profundo para que por ese costado aparezca. De nuevo. Juan Daniel Roa. Minuto 60 de la confrontación. Colombo chilena. Salazar. Seijas. Y viene Barreiro. Jaine. Para conectar y esperar. El toque fue de Otero. Sebastián Salazar. Se aproxima Independiente. Santa Fe por la punta del centro de Juan Daniel. Terminará con el rechazo de Silva. Cobro de esquina colombiano. Un saludo a Asiscard. Qué tranquilidad saber que siempre nos acompaña. Nosotros contamos con Asiscard. La mejor compañía para nuestros viajes. Viene preparándose Luis Manuel Seijas. Por parte del equipo independiente Santa Fe. Que de momento gana tres puntos muy, pero muy importantes. Cobre venezolano corazón de la área llegaba para terminarse el cabezazo. Zona superior. Atención a esa maniobra. Jaine. Se atrevió. No, Ibargüen. Ibargüen. Ibargüen, sí. Es que de lejos. Tienen una similitud, mi estimado Daniel. Exactamente. Quería hacer un golazo. Ibargüen que le ganaba la posición a Patricio Jerez. Pero, desde luego, había quedado incómodo para hacer esa acción circense. Buscando un gol lindo de Chile. El espectáculo de fondo lo veíamos en la toma abierta. Ya está, justamente. Sí, exactamente. Viene quedando Tecillo. Atención porque Gordillo también conecta la parte interior. Arma la jugada. Salazar para Juan Daniel Roa. Roa que se perfila. Un sombrero. Intercepción del jugador López Salazar. Contacta abajo a ver Sebastián. Mire todo el espacio con zurdo para desplazar a red de piso. Y se prepara Cristian Borja para meter el centro. Se acaba el campo de juego para el 23 colombiano. Bueno, error aquí de Borja que no atacó la pelota. Y finalmente llegó a mucha velocidad y termina perdiéndola. Se va a producir sustitución en Cobresal. Y el que se retira es Alejandro López con el número 24. Y el que va a ingresar es Carlos Ollaneder con el 17. Ollaneder. Número 17 en el conjunto austral. Lo acomodamos en el mapa. Bienvenido a este compromiso. Segunda sustitución que efectúa el profesor Dalcio Chabadoli. Y abandona con el número 24, Alejandro López. Viene transportando a la fuente. Sale por la punta. ¿Cuándo terminará el sol? Es lo que todos en casa se están formulando en este momento. Intentaba Cobresal, Gordillo, para contactar a Seijas. Y una vez más la tabla de posiciones. Sí, con Corinthians líder con seis puntos. Diferencia de gol de más dos. Cerroporteño con cuatro puntos. Diferencia de gol más uno. Lo mismo que Independiente Santa Fe. Pero tiene un partido más el conjunto colombiano. Y cerrando el grupo Cobresal con cero puntos. Y menos cuatro en su diferencia de gol. Y junto a Nacional que venció a Bracán cero por dos de visita. Este es el segundo éxito de equipos colombianos en la presente. Versión de la Bristol Libertadores por fuera de su patio. Ahí estaba vinculada la acción Javier Herbeck. Poco y nada. Del 27 chileno. Un minuto 63. Lanzamiento de manos. Le corresponde al jugador Pablo González. Ahora referenciando la punta derecha. Ollaneder también. Para contactarla por primera vez. Viene de nuevo Pablo González. Arranca se perfila. Bonita la pared que proponía con el jugador. 21. Oblete de manos para Santa Fe. Ahí estaba Pablo González. Y sirvió de nuevo el cuadro colombiano. Era precisamente Borja para la disputa. A ver Cobresal. Que tiene con Grebeck el jugador argentino. Toque para Gordillo. Salida que propone otra vez Borja. Buscando de nuevo. En esa acción falta. Cobro de costado por la sombra sobre Ibargüen. Ibargüen. Llamada a la calma para el delantero colombiano. Sí, pero no debe entrar en ese juego Ibargüen. Partido 0-2. Es el delantero de Independiente Santa Fe. El titular. Por ahí no se ha reencontrado con el gol. Pero lo necesita Independiente Santa Fe. Más allá de lo que le haya dicho. Y ese pisotón innecesario. Por supuesto de parte de Pablo González. No debe entrar en ese juego Carlos Ibargüen. Viene señoras y señores. Callate la boca le dice Peluso. Nosotros jugamos viejo. Lo que dice el entrenador uruguayo. El cobro fue Betecillo. Pase Beseijas para buscar a Ibargüen. Y ya se viene escapando con el control de la pronto Pablo González. Falta. Una tontería de Ibargüen. Una tontería de Ibargüen. Ay no, no, no. Pero por qué la situación. Ya nos lo explicará Daniel Ángulos Rujeles. Apreciaremos el detalle. Y se va del encuentro el 9 colombiano. Y no quiero imaginarme el mal genio que debe tener Gerardo Peluso. Porque esto es completamente innecesario. Directo. Hacerle daño a su oponente. Entrada desde atrás. Y digo que es una tontería porque era muy predecible que esto iba a suceder. Acción desleal. Después venía de una acción en la cual también Pablo González le había pegado y merecía la tarjeta amarilla. Y estaba caliente. Y el entrenador le decía tranquilo, nosotros jugamos, cállate la boca. Y después pierde una pelota, sale a perseguirlo y termina con esa acción violenta. Bien expulsado Ibargüen. Rematará los 24 minutos de este compromiso con 10 integrantes del cuadro independiente Santa Fe. Y bajito Daniel, dos jornadas sin poder competir, ¿no? Por la roja directa. Sí, exactamente. La roja directa no va a... Es decir, regresará para el último partido de la fase de grupos. Y hay que ver cómo va a ser el andar de Independiente Santa Fe. Porque como encuentra una alternativa con esta acción tonta de Ibargüen, capaz que termina pasándole factura la posibilidad de volver a ser titular. Digamos que, a su favor, Independiente Santa Fe no tiene muchos delanteros. Ahí es donde está justamente en el talón de Aquiles. Viene Antonio Otero. La compartía. A ver, Anthony, por la parte izquierda. Se aproxima Cristian Borja con 10 hombres. Está el equipo colombiano. Anthony, el pase de Borja. A ver, Anthony. Combinación, la pelota que va quedando en poder de Patricio. Patricio Jerez. Jerez, la enviaba. Con el toque de la pelota. Víctor Hugo Sarabia. Pegaba en Ceijas. Perseguía Poblete. Ahí está una pierna fuerte en la parte interior. Recuperación de Jerez. Ahora Sarabia. Ya se puso de pie Jason Gordillo. Saliendo el conjunto chileno. Ollaneder para meter el centro. La pelota que viene cayendo en poder de Cristian Borja con derecha para evacuarla. Y con el ingreso de Carlos Ollaneder juega con un hombre más en punta. Cobresal. Ya es un 4-2. Porque en la mitad de cancha abierto por derecha González. Por dentro están tanto Ureña como Sarabia. Y por izquierda aparece Poblete por momentos o también Fuentes. Y en punta juega Gerbeck en compañía de Ollaneda. Perfil disponible ahora con ese cambio de frente. Recibía la pelota. Tres, recordemos. La tiene Patricio. Combinación para Diego Silva. Y la gente que se desespera en el Estadio del Cobre porque quiere que su equipo salga a buscar al menos el gol del descuento. Iniciaba el pase de Rodrigo Ureña. El corte fue de Jaime Barreiro. Sector lateral. Fuentes para conectarla. Aquí está el capitán de campo. Ahora marcando la punta izquierda. El balón del conjunto austral. Flavio Rojas. Esperaba Patricio. Jerez para el conjunto chileno. Escapa Jerez. Tiene combinación con Sarabia. Círculo central. Manejo de la bola para Cobresal de Chile. Con sus integrantes completos en este compromiso. 23 minutos de la parte final. Tercer cuarto de campo. El pelotazo que va directo al corazón del área. En ese rechazo. También estaba el jugador Barreiro para enviarla al sector lateral. El fallo por allí de Mina y de Tecillo. Una de las pocas que puede presentar Santa Fe en ese tópico de los años. Centrales. Otro centro. A ver llegar a Sarabia. Puso el cuerpo Salazar. Brillante actuación. Obstan que aquí la despejaba a medias. Recuperación de Fuentes. El balón que va quedando para Silva. Ahora el desgaste de Santa Fe es mayor porque tiene la pelota Cobresal. Con un hombre menos en cancha Santa Fe tendrá que correr un poco más para la recuperación. Despejando Borja. Adelistrando para Luis Miguel Alcey. Jesús venezolano por la punta. Ese carril del 23 colombiano. Aquí lo apreciamos. Borja que viene. Incomodo ese ángulo. Patricio Jerez. Otro servicio lateral. A favor del cuadro independiente Santa Fe. 3-4-3 definido en Cobresal. Antonio Otero. Por la punta estaba referenciado con Flavio Rojas. El saque lo efectúa. Sebastián Cuerdo. Transmite Fox por la Copa. Bristol Libertadores. Salazar la quitaba. Buscaba Antonio Otero. Quedará libre de marca Juan Daniel Rojas. Se perfila aquí está todo el espacio llegado por parte del equipo colombiano. Juan Daniel en solitario. Marca ahora con la mirada Diego Silva. Juan Daniel establece el recorrido por la parte exterior. La viene pisando porque también se sumaba el 28 capitán de Campo Fuente. Desde la raya la rescataba con dos hombres en la marca. El equipo de Cobresal. Silva la viene rechazando. Cordillo. Parece como Fitro por la parte interior desplazaba para Barreiro. Propone centro manejo de la bola. Buscaba Otero. Y allí estará el guardameta. Acuerdo para tomarla. Claro. Y lo que genera la ausencia de Carlos Ibargüen. Recuperación buena de Sebastián Salazar. Y picaba Juan Daniel Rojas. Pero cuando levanta la cabeza no hay nadie dentro del área. El balón de Pablo González. O si ganando la punta que ahora administra por derecha Israel Poblete. Centro que ya queda. Y no puede ser Javier Grebeck. El 27 chileno lo mandó para cualquier parte. Comenta en Foxport Daniel Angulo Rugele. Tiene una carencia de talento este Cobresal. Cualquier otro equipo no te perdona esto. Corintian, su cerro porteño no te lo perdona. Porque no había quien cerrar allí sobre ese sector. Muy solo estaba Gerbeck. Y es la referencia en ataque que tiene el equipo de Darcio Giovannioli. Pero ni siquiera esto lo pudo liquidar. La más clara que había generado en el partido Cobresal. Se prepara sustitución en el cuadro santafereño. Ya estará Jonathan Gómez. Sí, debe ser la sustitución de Jonathan Gómez por Antonio Otero. O posiblemente por Luis Manuel Cejas. Minuto 71 de este compromiso amables televidentes de Foxports. Yerrimina referenciando a su oponente Ollaneder. Y con ello, con el ingreso de Jonathan Gómez, va a apostar a recuperar la pelota. Gerardo Peluso a tenerla. Y además algo de picante con Jonathan Gómez, un jugador habilidoso. Mientras vemos que también se retira Pablo González. Se hace la sustitución entonces, agotando los cambios. E ingresa Iván Sandoval. Otro delantero en Cobresal. 25 a la espalda para Sandoval. Ahí estaba la referencia del jugador remate. Que se va perdiendo al saque desde la puerta llegada de Antonio Otero. Mientras apuntábamos al hombre que se incorporó en Cobresal de Chile. La afición de Santa Fe que acompañó y que está disfrutando de este triunfo parcial del cuadro colombiano. Sí, evidentemente se le acabó el partido de Antonio Otero que ya estaba caminando la cancha. Hizo el desgaste, fue fundamental para la apertura del marcador. Disputando esa pelota que no la dio por perdido en el minuto 16. Obligando al error de los centrales. Y el autogol finalmente de Patricio Jerez. Fue la llave del gol. Jonathan Gómez incorpora el compromiso. Bienvenida especial para este jugador. Atención. La llave del gol del rulo Taquini que esta semana estrenó programa en Fox Sports. Compañía de Jorge Barabale también. Bienvenida para los colegas que hacen parte de esta parrilla nutrida de contenidos interesantes. Y de Diego La Torre. Esta otra vez Cobresal. Mucha atención con esta pelota que va quedando. A ver Iván Sandoval. La guardaba. Combinación para Patricio. Que mete el centro corte. De Barreiro. Atención con la bola que viene cayendo en Saravia. Toque de nuevo. Rodrigo Ureña. Desplazando y entregando. Amagando por la punta izquierda. Y prefiero tocarla para Patricio Jerez. A ver Patricio. Ureña. Triangula. Mira por donde. Marca de Borja. Justamente sobre 21. Poblete. Puede estar aquí la acción. Señoras y señores. De Rodrigo Ureña. Al corazón del área. Llegaba. Y gigante también la interrupción de Jerry Mina. Tiro de esquina. Favor del conjunto Cobresal. Y ahora la primera intervención de Sandoval. Y se anima más Cobresal. Santa Fe. Cuando no tiene la pelota. Hace un 5-3-1. Porque se suma por el sector derecho. Juan Daniel Roa. Para que quede con tres centrales. Con Barreiro. Con Mina. Y también con el jugador William Tecillo. Por izquierda Borja. Y por derecha Roa. El cobro fue de Poblete. Al corazón del área. Desvío. Robinson Zapata. Se estira el palo derecho. Y la atrapó. Y cuando recupera la pelota. El cuadro colombiano. Se suelta Roa. Y es un 4-4-1. Como hombre más adelantado. Ha quedado el argentino. Jonathan Gómez recién ingresado. En el lugar de Anthony Otero. El balón de Sarabia. Venía buscando para recuperar desde la punta superior. En el conjunto Cobresal. Llegaba también Roa. Ahí estaba Gómez. Vinculado a la acción ofensiva. Falta. Minuto 75. Y él es el capitán de campo. Johan Fuentes. Ya responde rápidamente para Flavio Rojas. El pase frontal. Compañía que ha venido otra vez. Uriña. Desplaza por la franja. Patricio Jerez. Vean ustedes cómo transporta. El cuento que nos escribe Rafa Sanabria. Integrante también de Fox Sports Colombia. Y nos dice que puede ser que la infracción. La expulsión de Ibargüen dé para una sola fecha. Por cualquier juego brusco. Y porque estaba en disputa la pelota. Por esto. Con este argumento podría ser para una fecha nada más. Y agradecemos esa precisión muy importante con nuestro compañero Rafael Sanabria. Integrante de Fox Sports Colombia. Y por supuesto. Ah. A las 10 de la noche. Para que no se lo pierdan. La entrega de una edición más de Fox Sports Radio Colombia. Estará contándoles lo que pasó con este compromiso de Cobresal e Independiente Santa Fe. Aquí está Jonathan Gómez. Cercano a El Silva. La bola por Rosaires. En el despeje de Robinson Zapata. El balón que va quedando otra vez. En poder de Flavio Rojas. Para Patricio Jerez. Quien desplaza por la punta. Un filtro de hombre santafereño. Jason Gordillo. Y desde la etapa inicial recordemos. Autogol de Patricio Jerez al minuto 16. Y el tanto de Sebastián Salazar a los 33. Está ganando Santa Fe 3 puntos. En condición de visitante Daniel. Tenía una posibilidad Santa Fe de animarse a anotar más goles. Pero creo que esa posibilidad termina habiéndose devaluada ante la expulsión innecesaria de Carlos Ibargüen. Innecesaria pero justa. Ahí estuvo el defecto. Con 10 hombres Santa Fe. Juan Daniel Roa combina. Mira por donde para Sebastián Salazar. La bajó con el pecho. Control y ahora. Devolución para Jerry Vina. Desplazando para Jaime Barreiro. Balón dividido va quedando. Con Herbeck. Barreiro desvía. Con izquierda. Servicio lateral. Ya a las 7 de la tarde en territorio chileno. 10 minutos para ello. Y nada que se va el Astro Rey. Se agotan las energías amables amigos en Fox Sports. Desde el Estadio El Cobre. La casa del equipo minero. Patricio que repuso banda lateral. Ureña. Combinará con esta diagonal parte interior para Herbeck. El balón que venía rebotando en Saravia. En dos intentos y no pudo. La marca también provino. Con Juan Daniel Roa. De atrás el desvío. Mejor rechazo de Jerry Vina. Va cayendo ese balón. En Rodrigo Ureña. Levantó la mirada. Toca por la lateral derecha. Que administra Patricio Jerez. Control. Y el balón donde viene interviniendo también. Cristian Borja. Impedía el paso. Por eso la desprendía otra vez. Para Rodrigo Ureña. Centro corazón del área. El cabezazo. Y primero Rufa y Zapata. Pendiente estaba Iván Sandoval. De cualquier distracción por allí en defensa. Robinson Rufa y Zapata. Sobre la jerarquía del equipo colombiano. Voló por los aires. Que dará. Su colega en cuanto a la posición se refiere. Cuerdo que ya desvía. Enviaba para Ureña. Proyección de la mirada ángulo ofensivo. Terminó en pase errático. Luis Manuel Cejas. Retoba el Dubírio y el conjunto. De Independiente Santa Fe. Aquí venía descontándolo Poblete. Acción que continúa. Buen doblaje. Intentó la individual. Pero lo doblaron bien a Cejas. Atención con esta. Pelota que transportaba Carlos Ollaneder. Enviaba para su compañero. Silva. Él es Flavio Rojas. Están los defensores del conjunto. Cobreza el sobre segundo cuarto de campo. Valón a su profundo de Patricio. Primero Rufa y Zapata. También Daniel con la ventaja de asegurar. Estos dos goles en la primera parte. Santa Fe. Exactamente. Tenía un buen ahorro desde temprano. Desde el minuto 33. Controlaba el partido con tranquilidad. Ahora ha cedido la tenencia de la pelota. Producto de la expulsión de Ibargüen. Diego Silva. De todas maneras Carlos. Qué pena. No alcanza a herirlo. Cobreza con lo que tiene. Este varón en la parte ofensiva del equipo chileno. De atrás por hallegar a Javier Grabeck. Enfrente a Tecillo. Hombre que ha brindado seguridad. En la parte defensiva del conjunto colombiano. Seijas. Descuento un adversario en la marca. Balón profundo. Atención con esta jugada. Viene otra vez Borja. Borja, Borja, Borja. Falta. Lo derribó el jugador. Carlos Ollaneder. Tiro libre. Santa Fe. Me ha gustado también el trabajo de Borja hoy. Yo ya tengo mi figura. Yo ya elegí mi figura desde el primer tiempo. Pero me ha gustado el trabajo de Borja. Hay amarilla también para Ollaneder. Porta la camisa 17. Se la exhiben al minuto 79. De esta confrontación. Colombo. Chilean amigo del torneo más importante. La Copa Bristol Libertadores de América. 20-16. A ver qué pasa en esta jugada del cobre independiente Santa Fe. Luis Manuel Seijas. Se prepara para este impacto de costado. El regaño de Peluso. Creo que para Cristian Borja. ¡Ojo! Nítida la señal verbal, ¿no? Del profe Peluso. Creo que pedía el cambio. Borja le decía no hay más cambios. Y a lo que por supuesto aduce Peluso es que no tiene a quién poner en el lateral. Viene Luis Manuel. El venezolano a la barrera en ese rebote. Toma el 20 colombiano. La combinación con Borja. A ver por la punta. Llegaba Jonathan Gómez. Limpia el camino. Puede estar acá. Se le acabó el terreno. El saque que efectuará rápidamente. Cuerdo. Saliendo el equipo austral. Va de nuevo. Le dicen. El balón tiene que estar quieto. No puede estar en movimiento. Lo que le dice Zambrano al arquero Cuerdo. La pelota de Silva. El pase frontal para Víctor Hugo Sarabia. Camisa 23. Saliendo el equipo de Cobresal. A ver por la punta. Si cuenta con suerte. No. Entregó el rebote. Y llegará Luis Manuel. Balón abierto. La visual indicaba que terminaría en el fondo de la portería. Daniel Angulo. Minuto 81. Quiso hacer el gol de la Copa Bridgestone. Libertadores de América. Luis Manuel Seijas. Le faltó dirección. Pero bien en la interpretación. Porque el arquero estaba bastante adelantado. Este es el rechazo de Diego Silva. El balón que viene cortando ayer Riminas. Salto de Seijas. Ganaba por allí para buscar a Gómez. Primero Rojas. Desvía para Patricio. Descontaba el lateral derecho del conjunto Cobresal. Al jugador colombiano. Rodrigo Ureña. Y hubo una carga de un adversario por allí. Desactivando Gordillo. La salida de balón en Cobresal. Cuando va a ser amonestado. Pero fue hasta allá. Trabó. Cortó el juego. Y recibe el cartón amarillo. Con 10 elementos Santa Fe. Recordemos que la roja directa de Ibargüen. Se mostró al minuto 21 de esta parte final. Atención con Ureña. Conecta el pase en corto para su compañero Israel Poblete. Ahora volvió a la posición original. Facilita la labor de ese servidor amigos. Corazón del área. Rufa. Y soltaba. Ahí el balón. Con esa llegada. A ver Javier. Se perfiló y se resbaló. De nuevo. Para limpiar el camino. Pon el centro. Nadie para definir en Cobresal. Por la zona superior. Por la banda inferior. Y nadie que resolvió. Ahí Neva Reiro. En ese rebote. Y ya la rechaza. Cuando viene cayendo Jonathan Gómez. Para limpiar el camino. Pon el cuerpo sobre el 18. Que es el jugador Faloyos Rojas. A ver Cobresal. Se anima. La pelota que viene siendo rechazada. Por Juan Daniel Roa. Primero Jerry Mina. Se basaba también en Sebastián Salazar. Balón que maneja. Israel Poblete. Combinación con Patricio. Jerez que propone centro. Y hasta ahí llegaba. Mina que pone el cuerpo de cabeza. Para rechazar. Enfrente de él estaba Víctor Hugo Sarabia. Hombre recién esa marca. El 23 chileno. Puede ser aquí el remate. Busca el espacio. A la portería. Y la pelota en la zona superior. Pero esto que pasó en el último minuto. Independiente Santa Fe. Innecesario. Cuando estaba 11 contra 11. Ningún apuro para el cuadro colombiano. Por ahí quiso intentarlo. En un momento determinado. Sobre todo en el primer tiempo. Cobresal. Pero encontró una respuesta inmediata de Santa Fe. Pero aquí. Indudablemente. Ahora siendo un mayor desgaste. Santa Fe tiene esas sensaciones. De un desazón mínimo. Porque gana el partido. Una victoria importantísima. Para volver al juego. Pero no tenía por qué estar pasando por esto. Santa Fe. Con un partido demasiado controlado. Con un rival que no tiene como herirlo. De todas maneras. Ha demostrado que puede llegar. Y con 10 hombres. Santa Fe por ahora. Los 3 puntos. Con dos goles de diferencia. Seijas. Para buscar a Gómez. Favorece el cuadro santafereño. Esta situación del partido. Y se cobró en corto. Seijas para Gómez. Aquí está el hombre marcado. Con la camisa 11. Cambio de perfil. Viro por donde. Arrancaba Juan Daniel Roa. Superando a Fentes. Giro completo por parte del colombiano. El toque atrás. Para asegurarla. Con ese rechazo de Jaime Barreiro. El pase en corto. A ver Juan Daniel. Recibió la falta de un oponente. En el tercer cuarto de campo amigos. Ahí está Fuentes. Es el capitán. Recordemos. Johan su nombre. Camisa 28. Repetición de la escena reciente. Al pie de apoyo. Esta infracción. Gordillo y Otero los amonestados en esta confrontación para Santa Fe. Gordillo que ve además su segunda tarjeta amarilla porque contra Corinthians también fue amonestado. Mientras repasamos que también en Cobresal vio amarilla el jugador Acuña. Lo propio para Ollaneder. Servicio de manos que efectuaba el equipo chileno. Arriba estaba Jaime Barreiro. El balón de Cristian Borja. Atención porque viene el control en defensa. El jugador Silva lo estaba también esperando Flavio Rojas. Silva. Combina y entrega salida para Víctor Hugo Sarabia. Desplaza otra vez. En ese trabajo que efectúa Fuentes para Sarabia. Construcción de la jugada. Minuto 86 que estaremos cumpliendo. Televidentes de Fox Sports. Con la Bristol Libertadores. Persecución de Jaime Barreiro. Impedía el paso centro de Fuentes. Corazón del área. Jerry Vina siempre pendiente. Pero ¿quién le gana a él por esa estatura? Y esos anticipos que hace el 2 colombiano. Aquí estaba en esa pelota. Otro corte. Jerry Vina la pierna arriba y el desvío, Daniel. Bueno, ¿quién le ha gustado a usted, Carlos, como figura del partido hoy? Sebastián Salazar, sin duda alguna. Ahí ya tenía la elección hace rato, mi querido Daniel. Sí, es un partido en el cual no ha habido mucho lucimiento individual. Cuando se prepara Almir Soto. No ha habido mucho lucimiento individual. No ha sido un partido de brillo. Ha sido un partido de trabajo. De resolverlo en el primer tiempo. Y por lo hecho, en los primeros 45 minutos. Porque le dio equilibrio. Porque estuvo intenso en la presión. Sebastián Salazar, quien además va a salir del terreno de juego. Creo que para mí ha sido el del rendimiento más alto en Independiente Santa Fe. Como tuvo un buen partido también Cristian Borja. Como también lo ha tenido Jason Gordillo. Que jamás desentona. Más allá de la tarjeta amarilla. Pero Salazar, por el equilibrio que le dio a Santa Fe. Y porque anotó el 2 a 0. Acompañando esa jugada con mucho criterio. Termina siendo uno de los jugadores más destacados. Y para nosotros la figura del partido hoy. Lo bueno para Salazar. Porque regresó a la titular de Independiente Santa Fe. Aquí estábamos viendo Almir Soto. El saque fue de Rufay Zapata. Televidentes. De Colombia y de Chile. Gana Santa Fe. Tres puntos muy importantes. Con ello cuadra la caja. Había empatado con Cerro Portaño en la casa. Cero por cero. Venía de caer en su visita al Corinthians. Y aquí asegura tres puntos. Compromiso de vuelta el día 15 de marzo en el Campín. Santa Fe, Cobresal. Cuarta fecha. Limpiaba el camino Poblete. Giro completo. Centro con Zurda para colocarla. En ese desvijo Jerry Vina. Mención especial. A pesar de que ya se hizo la escogencia por Sebastián Salazar. Vina como siempre por allí. Y con las dos amarillas de Gordillo queda advertido una más en un próximo partido y tendrá un juego de suspensión. Un minuto 88. Ahí estaba Jerry. Combinación de fuentes. Salida por ese carril por parte del equipo chileno. Pendiente para recibirla. Atención con este pase profundo. Era pendiente Sandoval. Fierve que poco y nada lucía. Primero estaba también la presencia de Sarabia. Se perfilaba para que ya llegara Jason Gordillo. Recupera ese manejo. Ahora el rechazo a medias. Ojo con fuentes. El centro corazón de la Llegaba. Cabezazo y gol. Y gol de Cobresal de Chile. Israel Poblete se despertó y descontó de cabeza. Cómo lo bajó. Nadie que marcaba. Pero quién más sino él. Camisa 21 para decir que Cobresal lleva uno. Independiente Santa Fe 2 a un minuto del cierre. Descuente el equipo chileno. Él es el protagonista del gol en Fox Force. En el área hay que tomar al hombre. No hay que marcar en la zona. No hay que marcar el espacio. Hay que tomarlo al hombre. Tal como lo hizo ayer Peñarol. Anteatlético Nacional. En este tipo de balones. Se había relajado Santa Fe. Producto del 0-2. Y además había entrado en un escenario. En el que no le convenía. Producto de la expulsión de Carlos Ibarwin. Que lo obliga a retrasar. Y que además lo invitó a Cobresal. A buscar algo más. Decíamos que era necesario que Santa Fe pasara por esto. Que 11 contra 11 seguramente no hubiera sucedido esto. Pero la inyección anímica que supuso la expulsión de Carlos Ibarwin. Lo llevó a Cobresal. A que metiera un poco atrás. A Independiente Santa Fe. Y hay un error en la salida de Jason Gordillo. Termina facturando Cobresal. Con una de las pocas oportunidades que tuvo. En qué momento llega este gol. Y estaremos pendientes del tiempo de reposición, amigos. Desvío de Patricio. Tres más se van a jugar. Y con Santa Fe. Esto es eterno. Filosofía del sufrimiento para el equipo colombiano. Primer campeón por aquí. Protesta Iván Sandoval. Infracción clara. Pero clarísima en esta oportunidad de Iván Sandoval. Sobre Barreiro. Lo tenía tomado. El árbitro. Que así lo determina. Y esto le da tiempo a Santa Fe. Para que se consuma el cronómetro. Barreiro. Ya estamos en el minuto 90 más uno, amigos. Llegará Jerry Vina. Para entregarla de profundidad. Y el saque será, señoras y señores. Buscaba Roa. Primero Sebastián Cuerto. Y la pregunta. ¿Para qué rifar esa pelota? Y no tocar en corto. Y tener el balón. Se va a retirar Luis Manuel Seijas. El trotecito presionado. Indudablemente por Ureña. Que trata de acelerar el trote de Seijas. No estuvo tan fino hoy. Pero siempre tiene un aporte valioso. Y el ingreso es para Valdomero Perlaza. Sobre todo porque van a venir bastantes balones por arriba. Si le alcanza el tiempo a Cobresal. Y allí puede darle una mano importante a Valdomero. Por su estatura. Por su envergadura. Viene quedando la pelota libre y disponible. Sarabia que mete el centro. Ojo peligroso. Y se pierde la pelota para el saque de Rufay Zapata. Con licencia para tomarse su tiempo. El guardameta colombiano. 1-2 en encuentro. Descontó Cobresal. Minuto 44. Israel Poblete. Viene el saque de Rufay Zapata. Se consume el tiempo. Profesor Gerardo Peluso. Zapata que desvía. Servicio lateral. Minuto 90 más 2. Hasta el último instante. Ya conoceremos el final de la historia. Viene Cobresal. Corte. De nuevo de Jaime Barreiro. Ojo peligroso. Balón sorteado. Careció siempre. Pared de definición. Iván Sandoval. Otro saque más. Estamos rematando esta confrontación. Tres derrotas siempre por diferencia mínima. La tendencia de Cobresal. En esta edición de la Copa Bristol Libertadores. Siendo Santa Feltes el equipo colombiano el que enfrenta. Y conociendo la primera derrota ante elencos cafeteros en su historia corta. Sacaba Rufay Zapata. El balón que va quedando otra vez con Víctor Hugo Sarabia. 23 a la espalda. Dovina. El perro de su profundo fue del jugador. Flavio Rojas. El balón de Cobresal. A ver qué pasa hasta el último segundo. Valdomero Perlaza que pone el cuerpo. Recupera. Hay un agarrón con Pobleta el autor del descuento. Falta a favor del equipo colombiano. Minuto 90 más tres. Y estamos a orden desde el árbitro de Rora y Zambrano para concluir. Llegará Rufay Zapata. El tiempo profe que no se ha consumado. Después de esta estará concluyendo. Vamos a ver. Y sí, en efecto termina. El partido Cobresal 1 independiente Santa Fe de Colombia 2 triunfo.